Yo, Darkseed, en nombre de todos los componentes de First Person Gamers, informo. Esta va a ser la última pantalla de nuestra andadura. Ha sido un videojuego que nos ha durado 8 años, realmente, bueno, bastante por encima de lo que viene siendo la media. Y es hora de guardarlo orgullosos en un sitio preferente en nuestra vitrina y en nuestro corazón. Sobre todo porque lo hemos programado a vosotros. Como homenaje a First Person Gamers, hemos hecho una nostálgica recopilación de todas las melodías iniciales del programa. Que os ponemos a continuación. ¡Gracias! 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 genial, así que bueno, con penita como ha dicho el hotelista pero bueno, también con alegría de eso, de poder formar parte en un día de hoy nos alegramos de que la Mara de Sodinger esté viva en realidad Alexey estaba buscando ya más gente para la sección de muertes recientes y recordad ya sabéis como debuté, con un muerto hace 5 años esperemos que no acabes con otro es el rito de iniciación de FPG tienes que matar a una persona para atrás y bueno, también nos hemos traído hoy a nuestro técnico favorito Íñigo bueno, habéis venido más bien bueno, sí, hemos venido porque vamos, yo no he visto tanta gente en los estudios subscadigital en mi vida pero en mi vida pero bueno, hemos decidido traerte porque nos cae muy bien, nos ha ayudado mucho estas últimas temporadas y encima como hoy nos hace comer esto es cuestión de nuestro productor estrella ejecutivo Miquel Carmona, yo lo único que hago es tocar en los, Dios, cuantos botones espero no cagarla así que bueno, como habéis podido ver estamos todos menos Darkseed que bueno, no está presente pero está con nosotros en cuerpo, alma y espíritu bueno, en cuerpo no pero bueno, sí que nos ha dejado un pequeño audio y no solamente el más gente que bueno, iremos poniendo a lo largo del programa pero igual vamos a empezar con el audio de Darkseed a ver qué nos cuenta y luego ya pues vemos cómo avanza el programa ¿Qué tal chicos? soy Darkseed os mando esta nota de audio desde Vélez, Málaga desde Puebla, Castelleta mismo que bueno, ya lo sabéis que estoy fuera desde hace ya pues ya bastante tiempo a un añito y pero bueno, casi dos años y nada pues bueno estas son unas palabras realmente de despedida definitiva del programa han sido realmente ocho temporadas han sido de programa de First Person Gamers una auténtica pasada la verdad que cuando cuando empecé aquí en la andadura con con mis compañeros la verdad que no me no me esperaba que fuera a ser tan tan extensa y han sido realmente bueno salvo el último año y pico que no como sabéis no he estado en en el estudio ni he estado participando del programa la verdad que que jamás me hubiese imaginado que que íbamos a estar tanto tiempo en en antena vamos a decir ¿no? y y bueno solo agradecer a a todos los a todos los que han estado con nosotros escuchándonos todos estos años los incondicionales y y los bueno los que esporádicamente obviamente han escuchado el programa también me llevo la verdad que una experiencia sobre todo a nivel a nivel personal súper súper enriquecedora yo jamás había estado en el tema de la radio ni había ni había estado hablando para gente o sea una cosa realmente nueva y eso hombre yo creo que se me nota desde los primeros programas hasta hasta los últimos yo creo que he experimentado una evolución que que bueno no bueno a mejor realmente ¿no? pues ha sido algo que que bueno que me ha ayudado de cara a expresarme cada vez mejor de cara al público y bueno hablar de sobre todo de lo que realmente nos gusta ¿no? a todos a todos los que los que hemos formado parte de este de este proyecto ¿no? y de los oyentes pues que es el disfrute de los videojuegos y poder hablar de ellos y y bueno más en concreto de de mi de mi sección ¿no? de 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 la parte retro que es al final de lo que de lo que me encargaba ¿no? y bueno no me quiero extender demasiado eh agradecer a a toda la gente con la que voy a seguir en contacto obviamente eh bueno que sepáis yo tengo pensado ya en septiembre volver a volver a Bilbao volver a mi tierra y y bueno esto realmente para los compañeros con los que he compartido estudio eh es un hasta pronto porque yo eh obviamente no me voy a desvincular de nada de esto y voy a seguir en contacto con con vosotros eso ya lo sabéis eh realmente me llevo algo increíble que es el haber conocido a gente fantástica maravillosa las mejores personas que he conocido en mi vida y lo digo con todo el corazón con el corazón en la mano eh 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 closto eh señor apellido de compuesto eh notelíes eh eh Ibai Alexey Alexey eh bueno y toda la gente con la que me he ido encontrando gracias a todo esto ¿no? pues en Mikel en Binlan eh un montón de gente eh Mara eh creo que no me dejó a nadie eh ah bueno eh Julen eh también eh bueno un montón de gente que que bueno que me ha me ha enriquecido muchísimo eh me ha parecido una pasada una experiencia preciosa en general y y bueno agradecer también obviamente a todos los que nos han escuchado como he dicho anteriormente ha sido bueno para mí ha sido una una experiencia realmente impresionante eh y bueno pues sin más eh fuerte abrazo eh para todos los oyentes para todos mis compañeros de de equipo de programa y nos vemos muy muy pronto un abrazo súper súper fuerte a todos os quiero un beso un beso bueno pues no sé por dónde queréis empezar después de haber escuchado a Darkseed yo quiero decir que Darkseed siempre ha sido alguien importante por lo menos ha sido como nuestro pie era como nuestro padre lo del pie y lo del pie también lo del pie va completamente elegida la palabra aunque yo creo que más bien nosotros seríamos sus pies los de él creo que era el más mayor del programa sí yo el más joven si no me equivoco tenemos un amplio espectro generacional un target de de locutores más amplio que la mayoría de videojuegos hoy en día mira a un síndrome joven he acabado coordinando la sección retro que empezó el más mayor del grupo pues mira hay reloj generacional total y tú de becario sí yo siempre becario pero tú has sido mi becario en la sección retro luego por supuesto yo siempre becario siempre becario comenzaste siendo un oyente luego barcenas la primera llamada que estuviste es tú Mara en la que hablé de un muerto estuvo también fogo me acuerdo para ser el más joven solo hablas de muertos Alex y espero que no matara a nadie a pesar de ser nuestra supuesta muerte bueno por lo menos pues sí por lo menos no tienes silla de plástico hoy ay que mítico fue aquello que me dejé en media rodilla en Baracaldo que fue cuando te conocí eso es sí sí imagínate que la primera impresión que se llevó aquí esclosto de ti fue desguazar una silla y hacerte un ahí un y casi me pasó las dos últimas veces en Baracaldo cuando grabamos la Oscar es que las sillas de la Oscar son muy peligrosas sí sí muy peligrosas pero hay que reconocer que en el momento fue muy épico lo hemos contado ya muchas veces pero es que a mí me encantó porque sobre todo por la coordinación que hubo entre la caída de Alexey el apagado de las luces y el aplauso de la gente o sea porque fue todo a la vez entonces parecía que la gente estaba aplaudiendo a Alexey o sea fue muy épico yo allí cumplí mi deseo de pedir en un programa de la radio un médico hay un médico en la audiencia y no lo había no lo había por supuesto pero bueno pero yo por lo menos ya he cumplido eso ya solo me queda plantar un libro y escribir pero bien que me acompañó la camilla al Darcy me llamó hasta la vía y fue un final feliz porque luego se hizo la emplaza aquel en hecho muy buena si fue un 24 de julio de 2014 aquel incidente probablemente hacía sol pero como estamos dentro de la Oscar pues tampoco nos importaba mucho recordemos que el verano en Bilbao es mi semana favorita del año aunque bueno este año tenemos ya unos cuantas ya es más verano más habitualmente pues eso que una semana después hice la emplaza y muy bien también que bonitos recuerdos de hecho si pensáis así un poquito la única persona que ha estado de principio a fin ha sido el señor Pío Compuesto hola eres la única persona que ha estado aquí ahí está la gracia a la sorpresa one club man así que eres el te llevas el platino el alma el programa la constante compuesta un veterano de guerra y yo por mí seguía aquí otras ocho temporadas más pero es que nos cansamos ya de este bueno si no hemos comentado porque acabamos que igual también sería bueno no comentarlo ¿no? alerta spoiler bueno pues básicamente ya sabéis al final de la temporada pasada yo decidí apartarme pues por temas de al final trabajo vida social y demás no tenía suficiente tiempo para todo y bueno se intentó cambiar cosas en el programa para intentar sacarlo adelante entre los demás componentes pero bueno al final se ha visto que es difícil congeniar las vidas personales de todos como habéis visto durante este año no ha habido programas entre meses entonces ya pues hace cosa de mes y medio decidimos que lo mejor era bajar la persiana del programa como es hasta hoy y y acabarlo bien y no dejarlo morir mentira tú te fuiste es para hacerte un Rajoy bye solo vuelves cuando tienes que declarar como ahora efectivamente no la verdad es que es importante porque yo he visto unos cuantos programas desvanecer pero sin terminar de irse y yo creo que sí que es importante el dar una despedida luego ya si se quieren hacer especiales cosas tal pues oye ya se verá pero por lo menos cerrar un capítulo o que sirva un catalizador para crear spin-offs y productos derivados más vale guiño guiño más vale que eso está bien hacer spin-offs y proyectos paralelos que eso está bien yo creo que acabará pasando entonces puedo poner ya el kickstarter de second person gamers el suceso espiritual de first person gamers porque no tendremos los derechos de lo antiguo porque se nos quedará el patrón Ibai si llegamos a las 3 goals de medio millón de euros saco versión para switch mientras no acabas luego haciendo sujetadores también puede ser te puedes creer que antes pensando en esto se me ocurrió el mismo nombre es muy obvio pero es como second person gamers eso es lo más obvio suena muy a second life o el que fracasó en play 3 uy tú y uno quieres que salga el tercero ¿no? como el hand life efectivamente será como el hand life pues hay rumores justo ahora de que igual vemos hand life 3 este año otra vez como en su diálogo fue el duke nuke en forever bueno en ese caso habría que hacer un especial eso es te imaginas que la semana que viene tenemos noticia de eso sería en mayo mayo presentaba las gafas de realidad virtual y hay por ahí comentarios de que van con un hand life nuevo pero siempre hay comentarios de un hand life nuevo así que si habrá una maceta una maceta con un hand life nuevo si nos hacen siempre lo mismo luego será el no sé el artifact 2 pero ese juego ya juega alguien se han hecho un post o sea ha fracasado completamente tiene menos de 100 jugadores simultáneos ahora mismo y hay un post de Vals diciendo que bueno que si que le han cagado muchísimo y que para solucionarlo van a dejar de actualizar el juego para evaluar como deberían actualizar el juego para solucionarlo que bien no hay efectos hoy ya no tiene no y si quieres los pongo con el móvil bueno tenemos la aplicación que os podéis cargar en si bueno hoy no hemos dicho los metros de contacto no sé si hace falta bueno estamos en twitter y hemos puesto fotos en twitter deberíais seguirnos en arroba fpg barra baja podcast y no mandéis nada más porque no que interactúen con nosotros y que sigan interactuando que no que no que no hagamos el programa no quiere decir que no podamos hacer un segundo perfecto pensaba que tenía que hacer beatbox no pero bueno si que seguían mandando cosas a twitter que luego hacemos el seedposting de calidad si eso pero no mandaremos no les dejarais mandar nudes si nudes siempre siempre hemos dejado sobre todo de Luigi eso no se dice el señor Luigi el año pasado tuvo su buena ración y en el programa en el oh my game que apropiado que estemos aquí con el para hablar de Luigi si vale ya vamos a sacar mi tema favorito joder no pensaba que era tan pronto aquí hay que hablar de todos los momentos importantes del programa aquí hay que hablar de los paquetes y ha sido uno de los momentos más importantes del último año y que además me señaláis siempre a mi pero yo no fui el culpable de aquello porque en el directo de Euskalpot que por cierto luego voy a hacer spam de Euskalpot perfecto en el directo de Euskalpot yo no controlaba la pantalla la controlaba el señor Sorchi a ratos y otros ratos Manuel Montes yo no fui el culpable de nada pero bueno oye fue un poco la explosión de ese lore fue la magia de Urnieta que un saludo Patri para que le pille este saludo es el paquete de Mario Teris ¿no? efectivamente eso es ah pues iba a decir que para explosión la que había ahí en esos shorts momento estelar del último año sí última temporada temporada y media desde Urnieta hasta el My Game en octubre fue el abril año pasado más o menos de abril a octubre fue el tema estrella más o menos escaló porque ya en No My Game desnudamos a Luigi bueno desnudaste a Luigi el peluche que traje de Luigi reconozco que iba a traer yo reconozco que iba a traerte un amiibo pero se me ha pasado se arreglará el amiibo de Luigi que sale además en posición cohete el del plug el número el number one plug efectivamente bien yo estaba preguntando una cosa ¿sabéis como lo del pelo el bigote de Mario tiene la misma forma que el pelo y que las pestañas de los ojos y tal y que el bigote de Luigi tiene la misma forma que el pelo de Luigi y las pestañas y eso eso se aplica a todo el pelo que tiene en el cuerpo Íñigo lo sabrá que le desnudo él es como si no llevara nada literalmente yo me comprometo a arreglar este desaguisado y en el próximo especial si 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 para ti cuidado con la botella de agua en serio esto efectivamente eso por eso lo del plug claro claro eso madre mía eso es un amiibo que puedes comprar hay lista oficial de todos los amigos en un ranking de como funciona como plug en serio si 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 destructoid es maravillosa creo que Kirby y Luigi estaban ahí como los dos primeros hombre Kirby lo entiendo pero yo no me metería un amiibo por el culo sinceramente bueno en algunas ocasiones es más uso que le das en el juego realmente luego puedes decir que tu culo tiene NFC vas por ahí vas por ahí por el metro sería una buena forma de ligar como el de Samus que te abría las puertas del metro en Moscú es verdad si pues mira te saltas la validadora y claro en serio el de Samus abría las puertas del metro de Moscú porque buscaban una tarjeta que tuviese grabado el código metro ID y el de Samus tiene grabado Metroid entonces abría las puertas del metro grandioso lo arreglarían luego o eso no pues no lo tengo muy claro tenemos en cuenta que esto es Moscú o sea son rusos igual cubrieron toda la historia y ya está sí echaron tierra al asunto enterraron la estación de metro ese fue el inicio de la saga de metro igual sí el mundo se fue a la mierda porque toda la gente entraba con el amigo eso podemos llamarlo porno aumentado de eso porno aumentado por lo de la realidad aumentada y lo de Luigi seguimos hablando del paquete de Luigi no por favor pegi 18 tarde ya la aviso un poco bueno bueno sí pero bueno más vale tarde que nunca correcto no lo veis ahora pero el estudio está cubierto por rayos de luz ahora mismo eh 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 no lo ha entendido ni la música que ya se ha marchado en fin en fin vamos a cambiar el tema porque el paquete de Luigi ya nada para más no es que si nos tiraríamos las dos horas y creo que no es el programa indicado para hablar seguro saltamos a los pezones de Mario y ya y habrá que habrá que poner en iVox explicit yo solo quiero decir que a mí me prohibiste sacar el tema y ha seguido saliendo solo yo ya no lo he sacado hay que poner en iVox explicit ¿no están puestos ya? no no madre mía madre mía nadie nos ha dicho nada de momento eso es somos un programa educativo en fin eh ¿qué hacemos? ¿escuchamos otro audio? porque tenemos unos cuantos si no sí creo yo pues que tú quieras venga sorpréndenos hola a todos soy Arich34 hoy de Fue34 como me conocen algunos por YouTube y nada simplemente deciros que muchísimas gracias creo que es la frase que más voy a repetir en este audio pero es la verdad durante tantos años el hecho de que nos hayáis podido transmitir vuestra actualidad en el mundo del videojuego de una manera con tanto humor con tanta gracia es algo que que sin duda es lo más destacable de First Person Gamers quería destacar dos cosas la primera de ellas es el hecho de que bueno pues que se nota muchísimo que la gente de First Person Gamers fuera de los micrófonos son amigos y eso se nota mucho al hacer un buen programa la verdad es que el buen rollo que se palpaba no solo desde fuera sino también he podido tener la suerte yo de vivirlo desde dentro después de haber participado en algunos programas en directo o poder haber enviado algunos de mis audios de algún análisis que recuerdo por ahí y sobre todo por el hecho de que yo haya puesto voz a algunas de las cortilitas del programa que es algo que me hacía mucha ilusión nada decir simplemente que ese buen rollo es algo que os habéis llevado que sois unos amigos increíbles que lo habéis hecho genial y que bueno que esto es un punto y aparte esperemos en el futuro que bueno quizás seguramente nos podamos volver a reunir para disfrutar de los videojuegos que es algo que tanto nos gusta y en segundo lugar destacar el horario del programa el domingo a la noche que es como el prelunes que es el bajón y saber que tenías first person gamers ahí antes de irte a cenar los domingos es algo que pues que me hacía mucha ilusión y que bueno pues que las cosas son así que estáis acabando el podcast de la mejor manera posible con una despedida por todo lo alto y nada desearos lo mejor en el futuro que posiblemente a ver si tenemos la suerte de que la gente de first person gamer se pueda reunir para otras cosas que nos veremos y que de verdad que muchísimas gracias por haber estado ahí al pie del cañón durante tantos años un saludo pues sí que es cierto que el tema del horario es igual uno de los mayores problemas que hemos tenido o sea uno de los mayores hándicaps digamos y es una faena porque en su momento era una de las ventajas para todos yo creo que esto el pre lunes no era solo para la gente que nos escuchaba sino para nosotros mismos yo por ejemplo cuando me incorporé después a una colaboración y empecé a venir habitualmente o sea me encantaba me encantaba ese romper el domingo ese bajón del domingo a la tarde noche que igual estás con la cosa de joder mañana voy a trabajar y tal y me sacaba completamente de ahí me reactivaba y de hecho empezaba el lunes ya no era el peor día de la semana y era porque el domingo había sido un rato súper bueno con vosotros y sin embargo sí que es lo que más ha dificultado últimamente el hecho de que bueno no tanto quizá el horario sino más bien el que lo hiciéramos en fin de semana hasta el último día nos persiguen las zonas rúnicas qué bien que haya venido a despedirse a mí por ejemplo sí que últimamente ya me estaba costando mucho el hacerlo el domingo y pues eso al final por temas personales y demás pero bueno y eso que en la última etapa hemos ganado un poco porque cuando íbamos a abrir el FEME era bastante más coñazo yo creo que una de las experiencias más terroríficas de mi vida es el camino de vuelta de Gorlitz a Bilbao a las 11 de la noche sí porque salíamos a las 9 10 y media ¿no? 10 y media 10 y media vale la carretera de Gorlitz que es pues sacada de la versión española de Silent Hill o sea Silent Hill pero con más más matorrales y con la carretera peor puesta a oscuras completamente con el tramo este de curvas horribles en plan rally yo porque encontré un método muy eficaz para no pasar miedo que era dormirme si no lo hubiera pasado de pena en el camino de vuelta todos los días pero no conducías tú no conducía yo yo tengo carné pero yo creo que no es buena idea dejarme conducir nada en general ni una bicicleta bueno también te he oído unas cuantas veces yo he dicho tengo muy buenos recuerdos de llevarte tengo muy buenos recuerdos de perdernos la primera vez que fuimos por una carretera y por el monte y de abrir la puerta en mitad de la autopista también ¿cómo? 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 sobre el tema de horario sí que hemos tenido paralelismo con Game 40 porque el Game 40 en sus últimos años se emitía en los domingos de 9 a 10 casi como nosotros casi en toda nuestra existencia a mí me gustaba mucho ese horario principalmente por lo que ha dicho no te líes te partía un poco ese domingo angustioso de decir de bajón de aburrimiento de decir ¿qué hago? si mañana ya no esto y decir pues me voy a reunir con esta gente vamos a ir a Górliz vamos a ir a Górliz vamos a pasar un buen rato vamos a estar hablando a mí me gustaba mucho esto Guillén Caballé ya lo hacía en los 90 no somos los primeros ni los últimos y eso que el horario venía puesto por Darcy porque al final era el único día en el que podía él por su trabajo y que nos venía bien para adecuarlo ya sabéis el domingo día del señor santificar la fiesta y hacer sus posobiles de hecho es que yo también hago sariansear los domingos bueno no lo hago los domingos lo grabo y se emite los domingos pero sí que es cierto que para la cuestión de producción al final siempre es mejor pues tienes todo el fin de semana si hay que planificar algo y al final te da un poco más de vidilla al domingo de hecho no sé si fue casualidad o qué pero antes de vosotros en Uribe FM estaba level up y teníais el mismo horario y ambos dos molaban mucho entre otras cosas por el horario que decías pues estoy aquí preparándome la cena y tal bien y escuchando guay el horario es casualidad ¿vale? o fregando el baño como Yulen pero sí que efectivamente fregando el baño como Yulen pero sí que efectivamente cogimos ese huevo cuando se fueron ellos porque era el único horario que nos cuajaba entonces se junta una cosa con la otra aprovechamos y así que no penséis que era para competir con el fútbol no si con el fútbol no puedes competir igualmente deberíamos de haber cambiado a First Person Gamers para pillar la audiencia de los partidos de fútbol First Person Soccer FIFA Person Gamers como hacían en Canal Plus el Michael Robinson y el Carlos Martínez efectivamente de hecho la etapa de Uribe FM igual fue la más digamos importante porque fue cuando más gente empezó a venir no te líes vino allí por primera vez Kiorgi también Alexi también Mara también fue una época que bueno tuvo sus pequeños altibajos y sus cosas yo he estado mucho más cómodo en Euskadegita sí, sí pero fue ahí lo ha dejado no, lo digo o sea a ver aparte que hemos nos habéis aguantado a muchas más tonterías ¿vale? porque no sé o sea el tema de vamos a hacer un directo no sé dónde y necesitamos 300 millones de micros vamos a poner efectos de sonido un Luigi o sea eso cierta emisora de la costa de Uribe no nos lo hubiera aguantado en ningún momento ya ves y bueno ahí ellos creo que la última vez que nos dieron de comer nos dieron una tortilla que llevaba dos días metida en un plato y además tuvimos que quitar los cables de red para acceder a ella bueno y no sé o sea yo estoy mucho más contento con los cables de red demostraste bastante allí sobre todo como se caía de todos modos fue una etapa yo la recuerdo como una etapa buena en el sentido de que el programa creció de grabar en la calle a grabar de repente en un estudio que nos acogieron aprendimos bueno pusimos a Ibai a aprender a utilizar los otros amigos yo recuerdo haber traído también a alguna compañera Alba un saludo si no nos estás escuchando pero bueno yo te mando el saludo igual y pasaron cosas pasaron cosas buenas yo Amara yo te conocí ahí aunque hemos hablado muy poquito yo te conocí ahí creo que es la única a la que conocí a los demás no llegó y de para todo lo malo había había algo bueno y bueno luego luego lo peor yo me lo salté porque me fui al futuro regresé al futuro huiste huí al futuro y y bueno muchas cosas la transición y tal yo es cierto que no la no la viví pero si que viste es mi accidente en directo hombre eso no me lo podía perder Alex vine del futuro solo para ver para traer ponis y demás que viniste con un montón de regalos tengo el poni que me trajiste aquel año que pusimos el poni debajo de la mesa del señor Pío Compuesto porque era su cumpleaños o algo así como fue o algo o algún regalo no me acuerdo pero lo había pedido pero lo había eso sí pero que te lo escondimos algo así no me acuerdo como fue el tema puede ser y que lo teníamos en directo en el programa sí yo soy muy escondido en las cosas lo tengo todavía también puesto en la pila de peluches o sea que como la vez que vine improvisadamente un febrero y aparecía en tu puerta señor Pío Compuesto eso fue muy impresionante yo que bajo tranquilamente para para ir a era cuando grabamos en el estudio en el estudio en el estudio ya ¿no? en casa de Manu en el búnker en las arenas en el primero en el primero el que parecía búnker búnker no el siguiente bajo y me encuentro en mi portal a este hombre con los cascos puestos ni le había visto salgo y me dice hola y yo pero tú no estabas en China hostia fue un esfuerzo para que nadie se enterara y fue un esfuerzo para enterarme yo de que se hacía el programa a la misma hora de no perderme para aparecer ahí de golpe lo pasé mal pero mereció la pena fue gracioso bueno luego Ibai nos vio bajar las escaleras el efecto no es el mismo pero Imana tú qué recuerdos tienes de aquella época porque en mi caso fue solo la parte de Uribe y la verdad es que tengo unos recuerdos súper buenos tengo algunos momentos por ejemplo contigo Ibai intentarnos reírnos porque ya nos podíamos más no sé alguna cosa habría alguna de ellas si mira el Ezgehammer por ejemplo la llamada o que había otra que si no me equivoco fue que dije enterramiento o algo así excavamiento excavamiento llevo todo el fin de semana pensando cuál era la palabra y no me acordaba exactamente excavamiento y recuerdo intentando no reírme y ya alejándome el micrófono y todo y me acuerdo a veces y me parto de sola ya no, sí, sí recuerdo muy bueno aparte de la Cominola también que estaba muy lista la tienda de las chuches el ritual que tenemos siempre era antes de ir al estudio ir a la tienda de chuches llenar las bolsas de chuches y comer chuches mientras pero luego es un recuerdo muy bueno de pasármelo muy bien y alguna vez se lo he echado de menos ¿no? por su mega pelita que acabéis en realidad pero bueno se entienden los motivos ¿no? pero hasta 8 años que habéis aguantado a mí no sé cuánto me aguantáis en realidad en realidad han sido 7 se ha colado ahí son 8 temporadas pero son 7 años pero bueno uno arriba uno abajo al final bueno, sí, sí de 7, 8 hay mucha diferencia habéis currado como cabrones básicamente pero los domingos aunque hablabais que sí que pues que te corta ese bajonazo pero también era ahí la época que estaba ya hasta Godly la carretera se ha incharnado a la vuelta recuerdo algunos días que yo vivía que era como hostia vaya día de meterte en la cama y no moverte pero se hacía el esfuerzo porque al final sí que era una cosa algo divertido ¿no? entonces sí que bueno pues yo tengo muy buenos recuerdos es que a nosotros nos cortaba el bajonazo también ir ese es el secreto por eso sí te corta el bajonazo pero también hay que reconocer que era un esfuerzo por ejemplo Ibai que nos llevaba en coche también un esfuerzo encima extra pero bueno merecía la pena sí y yo me acuerdo de un momento cuando era oyente que hicisteis una troleada en la review de Senra Kagura que decías todo el rato tetas 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 trolando Ignacio de salir un remake de ese juego ahora entonces es como muy apropiado todo pero para troleadas de Nubile Femm fue la de rebusca cuando se hizo pasar por Héctor Sánchez aquello fue para los que no estén en esto el último capítulo que hicimos en Nubile Femm sí fue el último Dio de los Inocentes que encima se unieron las ondas rúnicas y se pensaba que nosotros lo estamos troleando pero no han intencionado es que esas últimas semanas en Nubile Femm estuve muy damnificado por las ondas rúnicas y los días que no se podía emitir en streaming al vivir relativamente cerca del estudio retransmitía a la gente del chat el programa porque lo podía emitir podía escucharlo en FM al estar relativamente cerca del estudio era el transcriptor del programa transcriptor del programa de radio es uno de esos no sé títulos que puedes poner en el currículum y que no falsos como los de las cifuentes ahí lo ha soltado no pero me acuerdo de ese programa Héctor Sánchez para que no lo sepa fue alguien que comentó tampoco muchas veces un par de veces sobre el tema hablábamos de piratería porque Closto hablaba de piratería y comentaba la piratería decía además cuando escuchaba sus audios y decía todo lo contrario he traído todo lo malo al programa salvo las tetas por algo se da la maldición de Closto Fuster pero es maldición es provocado deliberadamente Alex bueno la cuestión es que se metió en el chat como haciéndose pasar por Héctor Sánchez empezó a trolear yo le baneé del chat porque la gente se estaba revoloteando y ya fue cuando llamó por teléfono a decir que era él y demás luego no sabíamos desbanearle fue bastante gracioso de hecho no podíamos tenía que reiniciar el router y no sé qué porque no podía y luego la inocentada de las Lidl Glasses las gafas de realidad virtual de Lidl en la sección retro inocentada que ahora ha copiado Nintendo para sacar el labo VR parece la tecnología apunta siempre Nintendo vamos con otro audio chicos vamos muy buenas amigos y oyentes de First Person Gamers aquí Mario más conocido como M2 Hero miembro de Destino RPG y del podcast La Tragana el androide y nada estoy encantado de que mi amigo Clostom me haya comentado para participar en este último programa a modo de despedida yo le preguntaba a él sobre qué tenía que ir el audio eran poco pues las impresiones personales yo tengo que decir que fuisteis el primer podcast de videojuegos que tuve el gusto de escuchar hace ya tantísimos años siempre por recomendación como bien he dicho de mi colega Closto y ya en aquel momento me gustó como lo hacíais por la frescura que teníais aquellas grabaciones que hacíais fuera de estudio y es verdad que con el paso de los años os fui siguiendo más o menos la pista más o menos os iba escuchando aunque últimamente debo reconocer para mi desgracia que no de manera asidua por desgracia por falta de tiempo y por las típicas obligaciones ¿no? es curioso porque os escuchaba en un momento en el que yo no era muy fan de escuchar podcast era un tipo de contenido este audiovisual más audio en este sentido que yo no tenía costumbre de consumir pero habéis estado ahí hasta el momento en que me he convertido en auténtico fan de los podcast incluso haciendo los míos o participando con mis compañeros de la taberna o en otros lados y ¿qué os voy a decir? pues que da pena la verdad lo entiendo perfectamente porque todos los proyectos en algún momento llegan al final llega a un momento donde bueno pues hay que tomar decisiones y hay que hacer lo que sea mejor tanto para el equipo humano como vosotros lo sois como para el propio proyecto en este caso el podcast y en ese sentido bueno una lástima pero hay que aceptarlo no quiero poner una nota triste espero que os vaya genial en los proyectos en los que os embarquéis en el futuro y que desde luego tengáis en cuenta que al menos por mi parte nunca olvidaré First Person Gamers un abrazo muy grande y que vaya todo genial bueno para mí es un honor tener a a Mario aquí en el último programa un caballero que tuve la suerte de conocerle después de grabar el último programa en el Euskalduna sí para mí es un honor porque bueno le conozco desde hace mucho tiempo he tenido el gusto de verle muy pocas veces en persona porque vive vive en Mallorca no vivimos cerca pero a lo largo de todos estos años pues ha estado ahí nos ha estado siguiendo es cierto que no ha comentado mucho y casi me comentaba a mí por Twitter igual de vez en cuando y solo habéis tenido la ocasión de verle una vez Alex cuando lo conociste pero bueno siempre ha estado ahí hay que se nos emociona sí yo tengo que decir que el mensaje era muy bonito pero con la música que había como si te cuentan que están comprando pan ¿eh? es muy épico esa es la gal sí y bueno he tenido el gusto recientemente de poder empezar otro podcast con él Diario del Héroe que también por los mismos problemas pues bueno no lo hemos dejado de hacer pero desde luego pues hemos tenido que reducir la marcha a 0,5 y qué más puedo decir sin romper a llorar creo que se coló ahí mi hermano en algún comentario sí sí Torano nos comentó una vez sí sobre la chica esta que mataron por por ser gótica sí sí creo que fue en el programa que hicimos sobre Hellblade y eso bueno que para mí es un honor tenerlo aquí la verdad porque bueno si bien si bien nos ha seguido pues no sé no me acuerdo cuándo empezó a seguirnos pero si bien ha estado ahí detrás sin en las sombras por así decirlo pues conmigo ha estado ahí ha sido un apoyo muy importante Mara di un chiste te has emocionado mucho bueno vamos a cambiar el tema porque si no se va a poner a que llorar oye Kiochi cuéntanos qué tal tu experiencia con tu sección bien la verdad que encantadísimo yo mira les quería dar las gracias porque creo que era algo bueno cuando yo propuse bueno en general creo que siempre siempre me habéis incluido en todo siempre he estado súper he estado muy he sido muy bien recibido siempre siempre que he venido me lo he pasado genial y y cuando se me ocurrió hacer la sección todo fue bueno pues como muchas facilidades y os parecía todo maravilloso yo creo que hubiera podido haber propuesto cualquier cosa súper loca bueno que tampoco se quedaba corto que al final loca 3D que al final era una sección más o menos educativa por así decirlo pero que culminó en un examen bastante loco en el salón del manga de Bilbao creo que fue en el que Jonan perdió estrepitosamente Jonan suspendió sabía que me ibas a recorrer y que una hora después Mara Gilbert dio una charla sobre videojuegos japoneses para principiantes cierto es pero bueno eso y que yo gané por cierto yo quería comentar que tus secciones de las cosas de este programa que más me ha gustado de los 7-8 años de andadura y de las que creo que más mejor así por decirlo de alguna forma ha quedado en el chat cuando escuchaba la sección en el chat la pregunta típica era ¿qué pasa con el Top Banana como diseño del juego? ¿qué pasa exactamente? siempre nos quedó pendiente de analizar el Top Banana desde la perspectiva muy bien es precisamente pero bueno esa Rayu la hicimos Manu y yo hace casi 5 años antes de marcharnos de Uribe FM y que está en mi canal de Youtube no tenemos el sonido de epi 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 lo estaba buscando está pero no lo encuentro creo bueno que era un juego malísimo de Commodore Amiga que analizamos a finales de 2014 bueno yo por alusiones quiero decir que a pesar de que suspendía que el examen el blast el blast otro de los estelares del programa el blast me sigue pareciendo el blast también parece dice blast en vez de blast uno de estos maravillosos tiene banana procesión si no yo lo que quería decir es que a pesar de que saqué muy mala nota sí que conseguí aprender muchas cosas de diseño como tengo un atisbo de entender la diferencia entre mecánica y dinámica todas estas cosas que son como muy básicas pero a veces hablamos de videojuegos y no sabemos realmente que narices estamos hablando ¿no? y fue una sección muy chula a mí también me gustó un montón bueno yo creo que aprendiste mucho lo que pasa que tuviste mala suerte con los dados sí eso también es verdad y bueno igual hay términos concretos pues bueno que uno no controla soy un señor mayor ya y se me olvidan las cosas pero tú sabes bien lo que es el tetrismo el tetrismo pachicar ¿cuándo va a llegar? hombre ya ha llegado ¿no? ya tenemos el tetris 99 te parecerá poco tenemos dos productos tetris upr para la play 4 tenemos dos productos tétricos bastante ha sido el año del tetris prácticamente sí lo que no fue el año del Luigi este es el año del tetris y de las plantas sexys en videojuegos además Pajit esto los está ya cobrando bien supongo ¿no? estará bailando básicamente bastante supongo que sí supongo que sí con el tema desde que hace 30 años cedió las licencias a Nintendo no me extraña un segundo chicos es que hay hondas rúnicas entonces estoy intentando que no se oigan no, 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 no seguid, seguid vale, vale seguid, seguid ¿de qué estábamos hablando? de tetris bueno, pues eso que sí que es el año del tetris y de las plantas sexys en videojuegos básicamente parece que más activo que el año del uya que el horrible el año del uya hemos celebrado aquí de todos modos hemos celebrado todo lo contrario el año del uya paralelo al año del uya en 2013 paralelo sí y paralelos y perpendicular también depende de es que fue tan extenso que era difícil que no te pillara pero por suerte no te ha pillado pero no te ha pillado la era del paquete del uya pero ya hemos hablado suficiente podemos dejar que conste que te lo hubieras ha pasado muy bien o sea que te lo hubieras pasado muy bien que fue muy divertido todo aquello sobre todo el programa de urnieta que podemos dejar de utilizar la misma frase extenso y luigi porque lleva equivoco yo siempre he dicho que el paquete de luigi es algo que tiene mucha miga mucha carne que sacar mucho jugo que sacar pero siempre volvemos al mismo ya yo no sé cómo lo hacemos en serio en fin un mantra que se repite también yo voy a coger un tema de los que hemos hablado antes y en respuesta al señor Peño compuesto que decía que en Euska Digital habéis estado más a gusto he de dar crédito a otra persona que es a Jorge de Radio Battle Toads que también estuvo en su momento emitiendo First Person Gamers y también hubo ahí una época donde solo emitíais en Radio Battle Toads que también hay que darle mucho las gracias a ese hombre porque nos ayudó mucho en ese mal momento con WBFM que máquina ese tío además es que Genta Kojima es un tío sin él no sé cómo hubiéramos sobrevivido en esa última etapa claro porque yo realmente os conocí o al final más que conoceros al final veniste y se buscó digital creo que después del primer año de estar en Radio Battle Toads que os comentamos para el salón del manga y en el salón del manga fue ahí cuando me acordaste y me dijiste oye vení para nosotros porque queremos me acuerdo porque fue gracioso porque me dijiste oye si queréis podéis venir con nosotros pero bueno ya he hablado con Genta Kojima y me ha dicho que vale ya que se habló previamente con él me hizo mucha gracia aquello era por las cuestiones técnicas más que otra cosa supongo pero me hizo gracia con él ya hablaba o sea que bueno eso es un crack es hombre me acuerdo que un día sin venir a cuento bueno veniendo a cuento me he preguntado por Twitter oye tú te vendrías a Japón con nosotros pues hombre ahora mismo no tengo esto pero muchas gracias por la invitación y no sé o sea es un crack siempre me nos trató muy bien también un saludo o dos o tres o los que me falta que mítica emisora de culto para nuestro país empezó para por lo que pasó que no podían emitir Game Over unos días en Radio Despi y lo mismo que nos pasó con nosotros cuando no podíamos emitir en URIB FM así nació Radio Battle Toads correcto y que cerramos Radio Battle Toads literalmente literalmente con el especial de Navidad aquel hicimos un especial de Nochevieja que justamente fue el último que se emitió que gran especial con esas campanadas falsas con esos anuncios yo creo que esos programas que más me divertió grabando el mensaje del rey de Dede el mensaje del rey de Dede las reviews a todo trapo de Rogue y Neuro vita vita toma la vita entre paréntesis Rogue y Neuro les pedí un audio pero se les ha olvidado completamente el tema de que grabamos el programa entonces no han mandado nada pero querían haber hecho las reviews a todo trapo del 2020 hay varias personas que al final no nos han enviado audio porque no han podido por demás personas o lo que sea pero bueno Julen nos mandaba un saludo yo en Cortazar también nos mandaba un saludo no sé y se los aburremos si es una pena que no puedan estar hoy aquí que no hayamos tenido al final audio pero bueno amigos del programa que pues eso con los que también hemos compartido ratos muy divertidos aquí al final también el programa nos ayuda pues a conocer más a otras personas a gente nueva y quieras que no es una gran parte una parte muy importante de las que nos llevamos yo al menos y a empezar proyectos paralelos pasados y futuros eso o también que nos den acreditaciones para sitios sí eso es otra experiencia chula sitios todos mucho mejores que la Japan Weekend a la que fuimos fuimos uno o dos años con acreditación uno ¿no? uno solo sí porque creo que después ni a vosotros ni a mí me dieron acreditación no sí el año siguiente nos dijeron de hecho fue que lo comentamos en el programa fue una nota amenazante nos mandaron una amenaza con las acreditaciones en la que ponía que había que hacer un buen una buena una crónica porque si no el año siguiente no iban a darnos ninguna acreditación y dijimos ¿cómo? pues no vamos y encima les ponemos a parir otra vez pues sí pero si a otros sitios como el Fan and Service aquí o la Madrid James Week también que yo creo que fui dos o tres años con acreditación sí creo que el año que te conocí era que te ibas conmigo efectivamente cuando fuimos tú y yo poco antes de conoceros creo porque aún no sabía nada de nada tú y yo nos conocemos allí ¿no? en persona fue eso es sí me acuerdo que te pusiste a jugar a un juego de coches que salió ese año o sea el que activa este que justo ahora fue el año fue el año fue el año que iban a salir las consolas nuevas ¿no? play 4 y 1 sí es que me suena a verte jugando puede ser me suena mucho alguno de coches es que me suena que es este que está ahora puede ser que van a cerrar los servidores y demás ¿no? que pena porque es un juegazo que ha evolucionado muy bien de aquella Madrid James Week me acuerdo de estar una hora haciendo cola para jugar al Dead Rising 3 y que al que mataba más zombies de todos los que jugaban se llevaba un póster y dije por mis huevos después de una hora me llevo el póster y me lo llevé el señor Dark Souls aquello fue muy épico estábamos por allí y de repente nos viene una zazapata y nos dice oye ahora enseguida va a venir el señor Dark Souls para que os hagáis una foto con él el señor Dark Souls fue gracioso y tampoco se me olvidará a ti probando las gafas de realidad virtual con la montaña rusa efectivamente si no te cogemos en el suelo te quedas bueno venga vamos con otro audio es normal es nuestro funeral entre comillas bueno bueno pero que maníaco matar por favor estamos dejando un rastro de muerte y casi mate a Ibai en el programa de la Euskal Encounter con la maldición casi lo sacrificamos porque fue el día de la luna roja claro que no la vimos bueno la vimos porque estábamos intentando en el Beck efectivamente dentro del Beck yo empiezo ya a temer por mi vida menos mal que estoy cerca de la puerta pero está cerrada por la búsqueda puedes abrir igual está cerrada con llave no 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 está cerrada con llave uy espera bueno vamos a oír un audio de Parra y luego ya vemos si está la puerta abierta o cerrada o algo para darle un poco de misterio saludos FPG soy el señor Parra de Marvelous Podcast me gustaría haber tenido más tiempo y haber mandado este audio con musiquita de fondo tal vez vosotros al final le podáis poner algo y ahora está sonando una musiquita de fondo muy chachi pero bueno lo importante es que os llegue este audio en el que os mando un hasta luego quiero que sepáis que habéis sido durante bastante tiempo mi podcast de cabecera sobre videojuegos y a mí me imagino que a unos cuantos más nos dejáis un poco peladitos en ese aspecto y si este audio lo escucháis en directo en el momento me gustaría saber qué otros podcast qué otros programas podemos escuchar que sean recomendables para vosotros sobre el tema videojuegos y también querría saber si alguno de vosotros va a tener algún otro proyecto o lo tiene ya para seguir escuchándoos ya que me imagino que en algún evento de estos en los que solemos coincidir nos volveremos a ver hasta siempre FPG deciros que para mí es todo un honor que mi voz esté sonando en un programa como este que me imagino que estará siendo muy especial y Excelsior solo que decir Navshade se nos ha quedado pendiente hacer un programa especial sobre videojuegos Marvel con él no descartemos hacerlo en un futuro habrá dicho que Nintendo saca un juego de Marvel exclusivo para Switch que ha salido de ninguna parte podría asesorarle asesorar a Parra con la sección retro estamos hablando del Ultimate Alliance 3 sí sí que parece ser de hecho que lo ha pagado Nintendo por alguna razón que no nos explicamos ese seguramente sería un proyecto que se quedó ahí a medias porque los dos primeros también un éxito moderado y oye sí sí reportando desde la puerta está abierta está abierta y luego la otra pregunta es por qué era Jonan hablando o sea por qué Jonan nos ha enviado un audio mientras estaba aquí en la mesa ya la verdad es que Parra y yo tenemos como una manera un poco parecida hablando la entonación la ponéis muy parecida una tímbrica muy parecida que a veces me cuesta distinguir quién es Parra de quién es Jonan bueno yo cuando me los encuentro por la calle me pasa constantemente porque te los encuentras todos los días ¿verdad? pues frecuentemente de hecho sí sí nos encontramos los viernes y además Parra trabaja cerca de tu casa eso es sí de hecho paso por delante del trabajo de Parra prácticamente todos los días por razones y nos solemos encontrar frecuentemente yo por suerte tuve la suerte de conocer valga la redundancia Parra desde hace muchísimos años unos 15 o 16 porque era muy amigo de mi hermano salía mucho en la época de los 2000 oye tu hermano era amigo de todo el programa de Parra de Jonan es un poco el catalizador el que empieza lo de los 6 grados de separación y esas cosas sí todos estamos el nexo de unión el nexo de unión con mi familia y FPG al final va a ser el capitán a Marvel de este grupo super heroico en un futuro próximo también lo puede ser yo antes decía Ibai que hacer el programa nos había llevado a conocer a gente a participar en eventos y demás y hombre yo esto lo podría extender a mucha más gente pero Parra es un caso pues muy claro en mi caso por ejemplo Parra o Julen aunque a Julen le he conocido más por otros temas que estuve haciendo al mismo tiempo que os conocí a vosotros pero por ejemplo a Parra yo en persona yo le seguía por su podcast él nos seguía nosotros habíamos interactuado en redes y a raíz de el tercer programa de los Calduna que os lo presenté ahí va a ti eso es a raíz de los Calduna que él fue con sus antiguos compañeros del abismo Tannhauser si no recuerdo mal ahí nos tomamos una caña empezamos a hablar y esa caña se ha convertido en una caña que tomamos todos los viernes nos hacemos una ruta mirando juegos retro y cómics y es ahí donde nos encontramos a veces con el señor apellido compuesto que también a esa hora pues hace una rutilla ¿no? y bueno pues eso que Parra es un fan de nuestro programa es un tío muy majo y yo le agradezco un montón que haya estado en este último programa y sobre las preguntas que hace que que opináis que espera Alexe quiere decir algo primero y que tuvo mucho protagonismo en el programa de Urnieta era un poco tu sustituto es fue cuando lo conocí yo no lo había visto antes tú también te lo presenté creo en Urnieta si yo fue en Urnieta cuando lo conocí a él que yo en ese programa ya Patri conociste todos conocimos a Patri andaba con urgencias de vamos que hacía visitas al baño cada 20 minutos era un poco peligroso en fin programa en el que gracias a él conseguimos los 500 followers fue 500 fue un programa muy bonito yo lo estuve viendo yo lo estuve viendo en la tele yo lo estuve viendo en la tele y de hecho creo que os mandé foto y me parece una cosa muy bonita yo creo que si los programas es uno de los que más contento estoy de todos y que tiene más mérito porque gente que no le gustan los videojuegos como Patri se enganchó a nosotros como se enganchó su momento a Radio San Juní pero pese no a ser fan de Black Mirror es una de las cosas más importantes gente que no era aficionado a los videojuegos se lo pasó bien y se rió un saludo muy fuerte para Patri fue un descubrimiento y nos ha estado siguiendo nos ha estado siguiendo y ha estado comentando eso merece mucho eso también en Radio San Juní pero porque es que acabo de ver Black Mirror y escucho el programa también este de hecho ahora es el momento en el que voy a hacer la cuña de Euskal Pod porque el programa de Urnieta fue el programa que hicisteis en las lo llamamos jornadas vascas de podcasting que básicamente fue la excusa de siempre para juntar gente guay pero en otros sitios y en este caso pues toca en Urnieta y vamos a repetir obviamente pues yo ya sabía esto y hemos cogido a otra gente para cubrir un poquillo para que no parezca tan endogámico sí y también estamos aprovechando para descubrir a más gente porque lo guay de los eventos y sobre todo del salón del manga es que salen muchas cosas muy productivas tanto lo que se oye como lo que hay detrás las relaciones personales entonces pues este año vamos a repetir Esco al Pod va a ser también en Urnieta de hecho en Dios un par de semanas quiero morirme ya el 13 de abril estáis súper invitados a venir y bueno pues vamos a tener también podcast muy muy chulos uno de los que a mí me gusta más de los que va a ver allí es de juegos de mesa o sea que imaginaos lo que estamos abriendo ya el espectro del podcasting en Euskadi y ya está esa es mi cuña euskalpoz.eus seguramente estará Patria ahí también y yo ahora voy a enlazar perfectamente porque es algo de juegos de mesa vamos a hablar de ese programa especial de juegos de mesa que hicimos en en Orduña de las Omicron sí lo recuerdo con mucho cariño pero sobre todo sobre todo nos acordamos del famoso Kebab de Orduña iba a decir justo lo del Kebab de Orduña que no estuvo una hora creo que esa nota hay que contar le hemos contado yo creo que sí pero hay que hablar de contarla tú no estuviste ¿no? ¿no te líes? sí tú también sí no estaban ni Alexei ni Daxi eso es pero estábamos el resto sí la cuestión es que fuimos allí no sé si grabamos antes o después de comer pero bueno a la hora de comer fuimos a buscar un sitio para comer y había un Kebab por allí cerquita y dijimos bueno pues vamos al Kebab no había mucha cola que yo recuerde ¿no? no bueno pues pedimos Vinland dijo yo no quiero Kebab porque es lo que no te gusta ¿no? o no me acuerdo por qué pero tú no querías Kebab es que puede tener consecuencias explosivas entonces él se fue a otro sitio a por otra cosa ¿vale? él volvió con su bocata se lo comió se terminó su bocata y seguíamos esperando ¿vale? como una hora tardaron en darnos los puñeteros Kebabs mientras tanto se había pillado con un puesto le dieron todo sudoroso y le metieron una caña los del Kebab y ya para repatarlo nos sentamos afuera a comer el Kebab y cuando no hayamos terminado nos piden las sillas mi mente había borrado la mitad de las cosas que has contado es que a mí no se me olvidará nunca fue muy traumático eso sí las patatas eso te iba a decir mi agenda personal las patatas estaban buenas eran caseras porque eran patatas caseras por eso tardaban tanto porque estaban peleando las patatas para hacernos fue bastante curioso la verdad fue una experiencia oye este día fue fue muy bonito nos lo pasamos muy bien yo me lo pasé muy bien fue muy chulo descubrimos juegos gracias a aquí a Kiochi yo me lo pasé muy bien con el patatas contra la humanidad el patatas contra la humanidad ay lo podíamos haber traído hecho una partida hoy sí en directo no nos hemos acordado para que lo vea todo el mundo probablemente estuviera ya desactualizado no sé la referencia y creo que es un release del programa el juego de paster que no está públicamente creo que lo colgamos en su momento en la web no sé si sigue habiendo un enlace pero colgar se colgó igual con los cambios de web se ha perdido el enlace pero colgar se colgó si no ya lo volvemos a colgar cuando vinieron los rusos a por nosotros hasta los rusos también qué rollo estuvimos con la web con los ataques de los rusos poco después de que nos atacaran nosotros los rusos me avisaron de cierto colegio del centro de Bilbao donde suelo ir a echarles una mano con informática porque les habían tumbado los rusos también en toda la página web y me estaba acordando de todo el asunto o a lo mejor les sirvió de experiencia para elegir en Estados Unidos a Trump pero bueno eso es otra historia puede ser oye pero volviendo a la pregunta de Parra que no habéis contestado al final podcast que recomendéis o proyectos futuros o presentes que tengáis un poco en mente los que podéis participar empezando por ti yo la verdad mira pues yo no tengo nada que aportar porque de videojuegos eras mi único actualmente erais el único podcast así que que solía escuchar así que lo que es de videojuegos como tal no tengo ninguno que recomendar y tampoco estoy en ningún proyecto ahora mismo así que no no tengo mucho que decir tú sí tú vas a decir algo sí bueno yo tengo mi blog que hablo de juegos de rol ya no es que es joder es roleplayingandgaming punto blog punto wordpress.com ya ni me acuerdo de la dirección in the middle of the night in the middle of the night with diamonds in the sky o sea hablas mucho de cosas de Square Enix por lo que veo me imagino porque has cogido no hablo de juegos de rol buenos por el tema este de la manía esta que le han trabado ahora con los Kingdom Hearts ah no pero se hubiera puesto roleplayingandgaming the stories of art 2.8 finalchapterprologue punto wordpress.com hd hd remaster a knuckles a knuckles featuring Dante from the Bill May Cry series european extreme punto wordpress.com alfa yo iba de no puedo recomendar podcast porque lo cierto es que no escucho ninguno porque si me pongo un podcast luego me pongo a hacer otras cosas y al final ni podcast ni cosas ni escucho las cosas ni atiendo al podcast ni nada todo lo contrario que pasa es muy probable que la mitad de los programas que he editado no los haya escuchado del todo tampoco tengo que confesar y luego pasa como pasó en el de ¿cuál fue? en el que había cortes que se tuvo que volver a subir en el que se monta el sonido es que a veces Audacity te hace esas putadas si Audacity cuando estás trabajando cuando estás trabajando con 300 millones de pistas que te ocupan toda la pantalla y las tienes así minimizadas y tal y mueves un par de ellas para la derecha igual hay alguna que no se mueve y que se queda ahí pues nada y luego pues está ahí ¿podéis recomendar también herramientas de edición de audio? Audition además de podcasting y tal también podemos hablar de recomiendo la Audacity porque es gratis y funciona bastante bien y ya es lo que usa para todo quiero decir es que usa todo Cristo yo creo que no no conozco a nadie que no use Audacity bueno yo no sé aquí se está llevando las manos a la cabeza madre de Dios o sea lo voy a decir claramente piratead Audition me da igual lo pirateáis o sea Adobe no va a perder pasta porque unos cuantos pirateáis Audition pero aprended ya yo usaba Adobe Audition cuando se llamaba CoolEdit ¿vale? hace igual bastantes años casi 20 o sea y no sé que le habrán añadido probablemente pues conociendo que a Adobe habrán añadido pagado por suscripción unas herramientas que no usa nadie y corregir fotografías en audio o alguna cosa de estas porque es lo que hace Adobe la verdad es que no y lo que hace Audacity es lo mismo tiene sus putadas ¿vale? porque pues todos los programas tienen sus putaditas pero o sea yo creo que para lo que esto vale Alexi ¿tú qué recomiendas? momento proyectos futuros que hemos dicho bueno espérate que me quieres matar ya también acuérdate de tu canal por favor de streaming sí pero yo eso no sé si es como para promocionar que sí hombre que sí es que suele estar el cortador de podcast viéndote Espegue 18 Espegue 18 ojalá bueno no sé yo si alguien necesita un esparcidor de mierda por ahí ya sabe que siempre puede contar conmigo este año he tenido muchas tentaciones de poner en twitter un esparcamierda expreso o algo porque cada día que pasa tengo más mierda por esparcir la presentación de Google esta día por ejemplo me parece un despropósito en todo arreglo uno detrás de otro ¿puedo interrumpirte? sí creo que lo deberías hacer ¿el qué? eso sí pero luego me doy cuenta de dos cosas primero que es que nadie me quiere escuchar a mí desvariar a mí solo durante 10 minutos y que es que twitter cada vez me da más cosita y no les quiero dar contenido gratis pero dentro del canal de FPG un express un express claro que sí FPG presenta esparcimierda express express mierda o si no hazte como otros que hay por ahí que como no quieren hacerlo ellos solos se buscan un presentador en este caso a mí me ha tocado pringar y uno presenta y al otro lado dices mierdas bueno lo tendré en cuenta por si acaso no yo no me estaba ofreciendo yo no me estaba ofreciendo no 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 y de todas formas tengo por ahí un par de ideas de esas que siempre dices esto no lo puedo hacer porque no tengo tiempo y ahora que tengo tiempo pues no no tengo tiempo pero bueno ya veremos Alexi continúa así de podcast de videojuegos solo puedo recomendar uno retroactivo podcast que son de consolas retro con un montón de documentación técnica histórica el resto de series como Twin Peaks entre otros dos mundos Radio San Junípero Sisselin Las Ondas dedicado a Doctor en Alaska y también uno de humor muy negro Amanecer Drogado en el que participa nuestro oyente Arach Alexi lo que no has mencionado son los los vídeos que hemos empezado a hacer Jones y yo en el que tú también participas en el chat por Youtube en finales de 2018 empezamos a hacer este experimento y ojalá podamos continuar en esa senda podíamos hacer formatos muy distintos al de FPG más sueltos menos estructurados pero eso ya se verá si desestructuramos más el formato de FPG directamente pues no sé hablamos gritando por la ventana se queda hendito es hendito yo os invito a cuando empiece el Kingdom Hearts a que os paséis y amenicéis todo el juego bueno todos en general yo sé que Jones lo va a disfrutar y tú Alexi estarás ahí sí o podemos también hacer el House of the Death de Wii eso aparte eso ya está comprado eso ahora hay que hacer el vídeo el niño lo ha comprado si deberíais jugar todos al Mighty Number 9 ya para terminar de ¿cuánto banana? yo lo veo pues eso yo lo pasé muy bien con el juego sí ah ya hablamos de vídeo ya hablamos de todo menos de vídeo perdona perdona que ya hablamos de todo pero menos de vídeo en esos directos en los últimos que hemos hecho de Uncharted el tercer juego de Uncharted yo no me he enterado de nada de lo que decía ni de lo que estaba pasando muchos chistes entre nosotros para ¿qué tenemos que hacer para ver estos vídeos estos directos? están en están en en Youtube en mi canal si buscáis Clostod en Youtube están ahí he subido unos cuantos con Jones los que hemos hecho han sido Uncharted yo tengo otros porque hago suelo hacer los juegos que puedo jugar y me dejan hacer en directos porque ya estoy intentando jugar al Tales of Cestiria y no me deja Namco Bandai gracias Namco no me deja hacer captura en cuanto empiezas ya te pone qué bonito sí precioso pero los Uncharted los tres los hemos hecho entre Jones Alexey y yo y bueno tenemos pendiente hacer más como el del House of the Dead como el House of the Dead que se tiene pinta de ser la puta hostia yo creo que Kingdom Hearts que vosotros lo habéis jugado yo voy a jugar el recopilatorio este de PS4 por mi parte sí porque me quiero enterar un poco de todo como mi compañero Closto que lo va a empezar también yo soy virgen que tranquilo Closto que el Cestiria el 1 y la cámara y el control eran tan terribles que lo dejé entonces por lo menos quizá ver a alguien jugarlo así me entro un poco de esto de que me da pereza ponerme con él que tranquilo que el Cestiria es malísimo no es del peor Tales pues me lo habían recomendado y yo dije bueno como los quiero jugar todos es una saga que me gusta pues dije pues puedo empezar no sé quién te lo ha recomendado pero te ha sido mucho mal peor que el de Wii el Cestiria es el penúltimo que salió sí Berseria es el último y Cestiria es el penúltimo sí lo confirmo confirmo todas tus palabras bueno yo lo he empezado a jugar no lo veo tan terrible como vosotros pero me quedan muchas horas todavía no sé no sé lo que bueno vamos a volver al tema recomendaciones 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 y futuros proyectos paralelos yo tengo ya el proyecto lo he dicho antes con mi amigo Mario hemos hecho el diario del héroe y en algún momento yo participaré en ese que tenemos pendiente en algún momento participará sí bueno estáis todos invitados a participar lo que pasa es que al ritmo al que estamos sacando programas ahora hemos hecho porque os dejé colgados un poco entre comillas y bueno no pasa nada no se podía en ese momento hicimos fin de temporada en navidades y bueno pues cuando empecemos poco a poco bueno ya veremos como vamos viendo pero los demás aquí estáis todos invitadísimos Ñigo tú también sí a qué juegas al Tetris yo joder pues no la última vez sí que lo último que recuerdo es jugar al Tetris la verdad o sea que estoy pensando comprarme una Switch pero no pero sería para jugar al Super Mario Odyssey o alguna cosa de estas por eso merecería la pena y acabarás jugando a casi todo en Switch sí probablemente como nos ha pasado a todos por lo menos durante una temporada a mí por ejemplo también me pasó ahora ya pero creo que a todos nos ha pasado eso que acabamos jugando todo en Switch yo he dejado de comprar los indies en PC porque lo de llevar más al Water es un indiestro poderoso es que eso es lo que más me lo que más me gana yo esperaría de todas formas no sea que este año salga algún modelo nuevo de Switch guiño guiño eso estaba pensando que hay rumores de una Switch más pequeña sin dock y no sé que no entiendo por qué sin dock pero bueno porque el dock cuesta una pasta que no viene el dock y te lo pueden vender por separado te lo venden por separado y encima está el tema para vendérselo a los críos sí también y probablemente veamos también a ver la noticia que ha salido dice que no es una Switch Pro y inmediatamente todas las webs de videojuegos han salido a decir es una Switch Pro veamos alguna Switch es que tampoco sé o sea una New Switch más bien o sea una Switch una Switchy ¿no? sí una Switchy me parece o sea que tenga alguna chorradita más pero que no sea los juegos se ven mejor por ejemplo o sea que igual que sí que vale que luego igual algún juego va mejor igual nos sorprenden con algo que descartamos hace tiempo y esto es ya ¿sabéis las previsiones que haces tú siempre y tú siempre acertas y yo con una previsión siempre fallo? alguna he fallado también pues venga un dock mejorado no no creo ¿ves? no porque mira y te lo voy a dejar bien claro tal y como está la Switch no da para sacar por el dock nada que no que no estén sacando ya yo me veo actualicen igual que han hecho con todas las consolas porque incluso a nivel de hardware llega un momento en el que les no es exactamente que les salga más barato pero casi porque hacen relevo de ¿no? de chips y a ver aquí el problema es que la gente se está montando unas películas muy gordas ¿vale? no puedes hacer una Switch muchísimo más potente ahora mismo con la tecnología que hay porque no hay no hay o sea no te da no da si sacan una versión en plan más pro me veo que hagan como hicieron como has dicho tú con la DSi o con la New 3DS que sí que eran más potentes pero no era lo que habían promocionado en ningún momento sino que pues en la DSi promocionaron la cámara de fotos en la New 3DS si ves o sea era más potente y todo eso y había un par de juegos exclusivos y tal pero te miras la publicidad y dices tiene otro stick la pantalla es más grande no sé qué dura más la batería el wifi es más rápido o sea y me veo que no saquen una Switch pues por ejemplo pues que te tenga streaming a Twitch tenga grabación de vídeo más larga o sea que realmente internaventes tenga más potencia pero que la estén usando para no sacarte los juegos a más resolución ni más bonitos sino para hacer alguna otra tontería igual un poquito más grande la pantalla quitando en el marco alguna chorraita que el joy con izquierdo funcione bien sí por favor los joy con izquierdos nuevos en teoría funcionan bien pero los del lanzamiento fue una cosita graciosa de esto bueno y no sé si os pasará a vosotros pero están empezando a fallar los sticks yo lo acabo de cambiar yo lo acabo de cambiar yo tuve que llevar yo tuve que llevar uno para cambiármelo bueno yo como soy más inteligente lo he lavado y ahora ya funciona yo lo hice y dije ya sin funcionar échale alcohol pero mucho alcohol pero muchísimo alcohol le eché bastante y no funcionó pero bueno me lo cambiaron y ya está hacer ese es el solo ¿qué sticks están fallando? los de los icon yo no me acuerdo creo que fue el derecho que me falló a mí a mí fue el derecho si me dejaba sincronizar un botón o sea me empezó a ir mal y lo envié y me dijeron que además tenía mal el stick a mí el stick se me quedaba atorado o sea no el stick pero el personaje se movía solo por un lado a mí me pasó eso eché bien de alcohol pero bien de alcohol es media botella de alcohol el stick y ahora funciona y sin ningún problema bueno vamos a retomar el tema otra vez pero por favor sí que me veo unos y compro por ahí igual te lo digo desde ahora como los del mando pro a mí el mando pro que tengo me está funcionando estupendo a mí me ha funcionado bien el mando pro está muy bien pero eso espérate por si acaso a verano antes de comprar una switch no sea que te saquen y a poder ahorrar un poco por dios porque mi sueldo no da de todas maneras por ejemplo el mando pro antes ya tenía supciones para comprar más barato pero ahora es que hay en un montón de sitios que está muchísimo más alto de lo que pagamos nosotros en su momento en muchos sitios está ya a 60 euros que eran 80 en un principio si no recuerdo mal el mando pro que funciona también en Steam de puta madre y que es una inversión muy buena en ese aspecto y si no de todas maneras ya hay un montón de supciones como una muy popular es comprarte el dongle de 8bitdo que luego le puedes conectar un montón de mandos entre otros el de Playstation 4 el de Xbox One o cualquier cosa prácticamente porque casi lee hasta galletas y luego hay un montón de mandos mandos chinos vamos a ponerle comillas así hay uno que a mi me hace mucha gracia que es una especie de copia del de Ouya que tiene también que tiene un poco de todo y algún otro más que funcionan bastante bien o sea la gente da reviews bastante buenas hay algún mando pro incluso con acelerómetros y todo o sea hay opciones ahora mismo para jugar en Switch entre comillas relativamente barato voy a recomendar también el dongle de Mayflash el NS Switch Magic no sé qué tiene un nombre muy raro que te vale lo mismo para enchufar cualquier mando en PC como para enchufar cualquier mando en Switch cuando digo cualquier mando es que puedes enchufar un Wiimote con un en PC o a la Switch incluso no es que tenga una experiencia maravillosa pero te funciona y en una de estas de bueno tengo ocho personas para jugar a Smash Bros y voy a juntar todos los mandos de todas las consolas que tengo para que juguemos los ocho muy bien para los que están pensando en comprar una consola la Ouya es esta nueva que han presentado que ya ha nacido muerta también luego hablamos de no sé de qué habláis ahora no, yo creo que estás pensando bueno vamos a vamos a terminar por favor con la ronda hablando aquí Closto vamos a terminar con la ronda porque hasta el único programa os leáis a hablar vosotros dos y es imposible callaros vale, bueno pues como es imposible callaros voy a seguir hablando yo tomo mi turno de palabra para hablar de recomendaciones yo sí que voy a hacer recomendaciones y bueno hay una cosa que por ejemplo si queréis escuchar algún podcast que sea de aquí del norte en breve va a empezar John Cortázar a hacer algo creo que era mensual me contó un poco por encima de qué iba pero yo os diría un stay tuned y ya está y ya os contará de qué va el tema sé eso que va a tener periodicidad mensual que va a ser un contenido antemporal no va a ir sobre actualidad sino creo que van a proponer alguna temática van a jugar a juegos por temática algo así y bueno es una opción por ejemplo pero lo va a sacar en steam o en la epic games store pues mira eso todavía no le he preguntado o en la apple arcade sobre videojuegos pues los que creo que los que he recomendado siempre en los últimos años los que han sido mis podcast de videojuegos de cabecera que son entre comillas la santísima trinidad que orbita alrededor de y de euro gamer que son 8 sobre 10 esto podcast reload y anti hype son tres podcasts que yo sigo habitualmente y me gustan son los que los que los que he estado escuchando las últimas temporadas creo que incluso a veces me han hasta influenciado la forma de hablar de las cosas y demás y yo sí que os los recomiendo un poquito después de nosotros te diría que en 2015 medio año después de dejarnos o algo así Mara yo te diré que aunque el podcast me sonaba casi casi lo redescubrí porque me enteré de que participabas tú o sea un poco como cuando Alexei descubrió el programa este que también fue algo parecido y les he seguido y la verdad es que me gusta bastante sí han crecido tienen una calidad de podcast muy buena sí sí y eso son gente maja es muy divertido es un podcast en el que no se habla se habla como con mucha libertad y a mí y he encontrado incluso ciertos paralelismos en algunos programas cuando hablo de ciertos temas me ha sorprendido que compartíamos opiniones aunque no tengamos nada que ver los dos programas me ha hecho mucha gracia comprobar que tenemos que tenemos algunas opiniones en común yo creo que soy gente de mentalidad por así decirlo parecida a la que tenían ellos entonces por eso yo creo que coinciden esas opiniones hay tantísima opinión en el mundo de videojuegos muchas de mierda por supuesto además pero yo creo que si tenéis una mentalidad similar ahora que lo dices sí pues podría ser y proyectos personales hombre yo confío y espero en que cuando quizá dejemos pasar un tiempo prudencial y encontremos huecos encontremos un formato y una idea o formatos e ideas que se puedan traer debajo del paraguas de FPG sí que es cierto que es más difícil hacer las cosas como las hacíamos hasta ahora prácticamente se ha vuelto casi imposible o por lo menos juntarnos todos para hacerlas entonces tienes que hacer youtubers ahora que no a mí me da una pereza yo creo que se está hasta pasando Samora fíjate lo que te digo y además ya veremos qué pasa con todo este rollo de la nueva ley el artículo 13 o los artículos que eran 11 y 13 sabes que es lo gracioso del artículo 13 que a última hora a la prisa metieron una una provisión de que los memes eran legales entonces memes como la película de Shrek metida entera en un GIF es perfectamente legal entonces si empezamos ahora pues por ejemplo a meter todas las películas de estreno en un GIF y le ponemos un texto así en Impact Vault de 12 puntos debajo es una forma perfectamente sana de intercambiar material con copyright a cuenta de convertirlo en un meme yo lo comento y que luego hay otra cosa sobre este tema que yo creo que no se ha comentado en exceso esto es una directiva europea y tiene también mucho que ver lo que luego los países quieran hacer con ello porque en las directivas sí que puede ser un poco más flexible y interpretarlas entre comillas un poco entonces puede ser que esa directiva llegue a España y como no somos un país serio pues vaya como vaya pero en otros países establezcan un poco mejor los derechos de Fair Use y todas estas cosas solo hay que verlo bien que hemos hecho Bolonia aquí en España por ejemplo perfecto maravillosamente bien para marcar bueno alguna otra recomendación de podcast tiene alguien que hacer sí yo por ejemplo iba a mencionar Game Over que todavía sigue ahí bueno yo lo hacen mogollón que no los escucho yo no los escuché desde septiembre de 2011 que sí que hay gente que se ha bajado del barco de Game Over pero yo sigo ahí remando a tope y y a mí me siguen gustando pero ellos han cambiado ¿no? porque es el equipo que lo hace ya no se parece nada ¿no? el que había sí porque Funz lo dejó y creo que alguno más después de de él y la parte de humor ya prácticamente está desaparecida ¿por ejemplo Ocupa sigue? creo que tampoco creo creo que Funz y Saeba se han escisionado en alguno Gamers ¿no? Gamers ocupados ese también es buenísimo y además lo presenta Mirindo que Mirindo es colega mío y te quiero Mirindo con ese nombre ¿por qué no hemos hecho nunca un First Person Gamers ocupados? pues igual es lo que hay que hacer después sí igual sí de hecho es la extinción oficial de Game Over porque la gente que deja de participar en Game Over va para allá o llamarnos XPG XP Person Gamers siempre se puede probar en los directos ¿no? en algún directo esporádico que hagamos yo creo que para el salón del manga tengo un hueco no sé el salón del manga no me importaría simplemente porque me da pereza pagar para pero yo si quieres te monto un especial de manga y anime en videojuegos enseguida vamos el año pasado se hizo un crossover con Laura Retrona sobre este tema para un evento de manga y anime que está bien montado en Euskadi págalo muchacho págalo aprovechemos para recomendar Laura Retrona también periodicidad variable pero casi siempre programas muy buenos casi siempre no yo creo que siempre son programas interesantes algunos algunos están ya o sea muy 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 bien sobre todo por lo documentados que están y tal y si os gusta el retro yo creo que además es como que eligen muy bien los temas y ellos son unos gamberros bueno sobre todo Jagger es un gamberro pero que voz sexy tiene claro cabrones grabad que tenemos que llenar la parrilla de Euskadi el tío radiofónica tiene desde luego vamos a ver bueno vamos por otro audio si precisamente de uno de ellos si os parece hola amigos de First Person Gamers soy Loco Mejota de Laura Retrona y aquí estoy con Leia 83 muy buenas y desgraciadamente nos hemos enterado de que este programa que estáis escuchando es el último de una larga época o de una larga digamos trayectoria que casi dura 7 años que hemos cotillado y el primer podcast de First Person Gamers se agravó en agosto de 2012 y bueno va a ser un audio corto pero por ejemplo Leia 83 para ti First Person Gamers tú que eres una oyente habitual que te parecía el podcast pues yo lo conocí gracias a mi hermano Imanolea hace igual ya han pasado 4 o 5 años tranquilamente me lo recomendó me dijo que había unos chavales de aquí que estaban grabando un podcast de videojuegos y dije hostia y me puse a escucharlos y la verdad que muy bien porque al final mezclaban un poquito de todo hablaban de noticias actuales luego tenían alguna sección como el esparce mierda en el que se mofaban un poco de las noticias se le daban una vuelta de tuerca y luego la sección retro como no de querida amiga con Darcy que luego tomó el testigo Alexey y la verdad que va a ser una pena perderles como podcast y esperemos que si esperemos que vuelvan ya nos han dicho que al menos en el formato original donde pues todos los componentes de First Person Games se remolinaban junto a una mesa para hacer el programa en directo pues claro pues ya por causas de la vida la edad las obligaciones que tiene uno pues no va a poder ser y bueno la verdad yo les conocí a través de el I83 tuvimos la suerte incluso de grabar un 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 en la terraza de un bar en Algorta con Darcy su sobrino y Alexey Alexey sí les hemos visto en directo varias veces en la última búsqueda de hecho nos pasaron el micrófono porque subimos sobres de tiempo y Julen Zavaya y sus entrevistas a traición sí la verdad que fue un poco un secuestro del propio podcast y la verdad pues que nos da nos da bastante pena por lo menos sé que estáis en iVox todos esos podcast programas siguen todos en iVox y seguramente que en Oscar Digital Inigo pues también los mantendrá vivos durante el tiempo necesario para que oye yo creo que que seguramente busquen alguna solución y puedan puedan seguir haciendo programas a mí la verdad lo que más me gustaba del podcast era de alguna forma hablaba un poquito de todo entonces pues al que le gustan más los videojuegos clásicos el retro pues tenía su huequito quizá también la gente pues que juega más a modernos pues es lo mismo y era un poco pues hacer una especie de resumen de todo y y la verdad pues siempre desde el humor mucho cachondeo sí y nada y pues nada que esperemos que lo veáis pronto eso es un abrazo muy fuerte a a todos los componentes a todos los que forman parte y han formado parte de sí porque ha habido mucha gente aunque el core hasta casi desde el principio donde el señor apellido compuesto Closto y Darcy que fueron los tres que empezaron dos de ellos enseguida hasta nuestros días Darcy pues por motivos de trabajo ya no estaba pero pero se le sentía y nada y todo el mundo luego que se fue sumando como pues Ibai Alexey Notelies pues la verdad que han sido unos componentes que no han hecho sino más que aportar al programa ya de por sí y y nada y no nos queremos extender más porque tampoco pretendemos secuestrar desde el programa y y nada y mucha suerte y seguro que volvéis bastante bastante antes de lo que vosotros pensáis eso esperamos venga pues un saludo y hasta luego hasta luego no sé si quieres hacer algún comentario sobre lo que han dicho me hace mucha ilusión que el hablar de First Person Game es la primera lo primero que te venga a la boca es hostia creo que es la reacción que estábamos buscando hemos hecho un buen trabajo empezaste en mayo no en agosto así que ha sido un pequeño gambazo una de las cosas que más voy a echar de menos de hacer el programa es tener una duda sobre cualquier cosa y preguntarle a Alexey que lo sepa es nuestro fact check sí el historiador privado de FPG eso lo voy a echar de menos pero muchísimo cuando cuando esté discutiendo con alguien y no pueda preguntarle a Alexey oye ¿cuándo pasó esto? te lo llevas por teléfono igual me lo pienso y cuando Darkseed se fue de la sección Notelies pasó a ser mi becario en la sección retro y hablando de secciones también una sección que murió en ese momento pero que creo que ha sido las mejores el Austin Translation creo que todos guardamos buenos recuerdos muy grandes si no tendréis algo para un Austin Translation increíble momentos épicos como el el chorro del caballo loco el chorro no la corrida del caballo loco el chorro intenso los múltiples los múltiples perros policías 3D perros policías es una de las felices ideas de las que me siento más orgulloso efectivamente que fue idea tuya además tendremos algo para hacer un Austin Translation se puede buscar en un momento o sea no es tan difícil o sea estoy que celebrarlo el Austin Translation rapeado hostia con aquella app bueno mientras lo está buscando voy a aprovechar a decir me ha gustado mucho este audio ha sido como muy íntimo y no sé es un poco también como por lo menos por mi parte siento este programa ¿no? un grupo de amigos siempre también empezamos cuando no no sé no había como mucha gente haciendo podcast y tal recuerdo la última vez que nos juntamos con los de Luz Calpod aquí en Bilbao fue como ¿cuántos años lleváis haciendo el programa? ah seis meses un año nosotros siete se quedaron todos flipados ¿no? ha sido como muy muy íntimo de aquí no es tanto nuestro como de nuestro grupo como de toda la zona sí y decía el Sergio loco me decía joder tío qué putada porque además sois el podcast decano del videojuego en Euskadi y era algo en lo que yo por ejemplo particularmente nunca me había parado de pensar quizá no sé exacto porque están hay otros compis por ahí con diferentes etapas pero sí ahora mismo que hayamos emitido de manera continua sin pausas de un año año y pico por medio y tal pues sí si éramos la gente que más seamos aquí o veréis vosotros vamos o sea yo al final me sigo sintiendo un invitado incluso aunque se ha hecho durante tres años en mi casa pero es que es otro tienes que quitar de encima en algún momento aunque sea ya por último programa quiero decir no yo mira me voy a poner intensito vale porque no sé si no en qué momento voy a entrar a decir esto y eso Íñigo no me pongas sad violin que te estoy viendo bueno lo primero de todo agradecer a Sergio y a Belinda o sea porque yo creo que en ese sentido Belinda es más vergonzosa normalmente no interviene en estas cosas y yo creo que este audio es una prueba de que tiene que intervenir en la hora retrona le tienen que dejar hay un espacio Belinda que es una crack que es una controla muchísimo de videojuegos y además es una jugadora brutal y es mejor que nunca os enfrentéis a ella si la veis en algún campeón o sea yo que sé la típica competición retro en un si vais a una convención retro cualquiera lo que sea la retro es una máquina y os va os va a curtir o sea eso no tenéis ninguna duda yo no os lo demostró en el Amplash en 2014 voy a intentar no emocionarme como le ha pasado antes al amigo Closto pero no no quiero dejar pasar hoy sin daros las gracias porque bueno en general a mí el mundo del podcasting ya cuando era simplemente escuchando me ha me ha ayudado mucho o sea yo he pasado una época muy complicada de mi vida sé que además no soy la única persona que estaba sentada hoy aquí que ha tenido durante los últimos años pues cambios importantes en su vida y yo he habido momentos en los que lo he llevado regulín y y bueno primero como oyente hay algunos programas que me ayudaron mucho programas ya desaparecidos y y vosotros la verdad es que cuando os conocí fue un descubrimiento enseguida luego os conocí en persona cuando yo estaba con un proyecto personal a cuenta de una formación que estaba haciendo precisamente en una de esas épocas un poco complicadas que estuve pues bueno intentando reinventarme porque dejé de trabajar en ese momento y estaba reinventándome y es cuando tuve contacto con la industria del videojuego y la verdad es que participar en el programa a mí me ha no sé me ha me ha arreglado muchas cosas por dentro mentira tú ya me conocías de antes diez años antes de entrar en el programa si tú y yo ya nos conocíamos y la verdad es que yo agradezco mucho que que me invitarais a participar que me animarais a ir a aquel programa en el que aquel proto los otros que era para recuperar juegos de la generación que se iba en ese momento que era la de 360 y PS3 ¿era la única vez que coincidiste con Mara Gilbert en el estudio? yo creo que coincidimos alguna otra vez no es la única constancia que la única constancia que tengo de eso es el programa el segundo de 2014 antes de que querida amiga empezara con sus esquema noticiario a mí me suena que también me sonaba me sonaba que coincidimos más veces pero quizá porque hemos coincidido luego en eventos y luego también pues porque durante la época que ella estuvo aquí pues sí que mantuvimos una una amistad pues mira PS3 es una de las personas que sabe un poco de pues eso la época que en aquella época yo pues eso en ese momento concreto además estaba pasando una época muy dura y y bueno sin más que ha sido digamos que los últimos 7-8 años han sido bastante complicados a nivel personal y yo os quiero agradecer de verdad porque habéis sido unos amigos habéis sido unos profesores también porque yo entré aunque hablo mucho entré hablando tímidamente en la radio y sin saber expresarme muy bien sin saber muy bien qué decir eso nos pasa a todos y y aprendí muchísimas cosas he aprendido un poquito de usar una mesa de mezclas he aprendido un poquito de mezclar he aprendido un poquito de hablar y de guionizar y y me lo he pasado genial con vosotros pero de liarte de sobra exactamente por eso me llamo no te líes porque me lío mucho hablando esto por si alguien no lo sabía es por eso y y quiero agradeceroslo de verdad porque habéis sido vamos o sea todo un descubrimiento para mí y para mí haber participado en este podcast es o sea me ha dado la vida literalmente y seguramente en algún momento lo ha hecho así tal cual luego te voy a dar un abrazo muchísimas gracias ahora no porque te tiro el micro dale un abrazo a mi parte también por favor vale pues dos abrazos y te quiero un montón y nosotros a ti también ya que ya que ya que me dices eso o sea no sé sois todos unos cracks de verdad y y de verdad muchísimas gracias por haberme animado a participar y por haberme acogido así incluso por haberme dado la oportunidad y la responsabilidad aunque ha sido muy difícil llevarlo a cabo de de presentar o copresentar muchísimas gracias de verdad en los últimos meses se notaba mucho que era el que mandaba realmente y no Ibai que hacía de Rajoy intentaba bueno es el mejor pirobo que te pueden echar sí 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 vamos todo se ha dicho es que llenar iba a decir los zapatos pero es que no es zapatos la mesa llenar el hueco el hueco tampoco queda bien bueno reemplazar tampoco porque eso suena muy mal bueno hacer de Ibai el hombre cuesta mucho porque es que para sustituir a Ibai nos teníamos que poner aquí este hombre y yo repartirnos las tareas y aún así las hacíamos mal éramos los Kemi Malbrothers éramos bueno pero por lo menos eso pero bueno al final era tu que la practicamos a todo lo bueno también es que eso le daba un puntito o sea al final parte del humor del programa ha venido de nuestra maravillosa capacidad este tándem de DJs ha dado puntos graciosos la verdad en fin yo me lo paso muy bien los chistacos malos tanto de Ibai como de Darcy otro clásico del programa clásicos pero desde cuando hemos tenido chistes buenos en este programa siempre ha habido chistes malos ha sido uno de los puntos pero el patrón es el que se lleva la gota colma la gota ya que estamos poniéndonos serios y que todos hemos tenido nuestro momentito esperemos que yo no me emocione porque me da mucha pena emocionate hombre venga va me emociono el día B yo me lo he pasado de puta madre estos no sé si 7 o 8 años son los que esto vale desde que me dijo aquí este hombre closto de oye grabamos un podcast en la calle así y luego ya fue evolucionando y Darcy se encontró un micrófono tirado en el suelo y esas cosas que no hemos contado es verdad al principio grabamos con una grabadora y luego Darcy se encontró en el suelo un micrófono y era el que estábamos usando para grabar el programa o sea y cada uno trae una parte tú trae el trípode ¿no? closto de la grabadora y trae el trípode que no sé dónde está por cierto que era el trípode de una cámara perdón de fotos vieja o sea que no sé dónde está yo creo que desapareció un día y el micrófono que se habíamos encontrado y ahí montábamos el podcast es que claro el filtro anti ruido del lado de la city hacía milagros ¿no? había dejes un programa de los primeros que grabamos justo al lado de la tobera directo acondicionado de un bar que es maravilloso sonamos que parecimos un robot de los años 80 era el de la morino que grabasteis en el amorino al lado del buen puede ser puede ser puede ser bueno y aquel programa en el que pusimos a Darcy ¿quién está Darcy? sí hemos cogido un clip de yo soy Darcy y lo teníamos al principio y se repetía varias veces al largo del programa y era lo que pasaba en ese programa qué épico y luego cuando interrumpían los manteros cosa que nos pasaba en el amplas de 2014 de hecho sabéis que el esparce mierda se llama por las barredoras de Bilbao las máquinas esparce mierda porque cada vez que íbamos a hablar a hacer el programa aparecía una con el de fondo o sea tuve una época también muy mala hace unos años que si no llegas o sea este programa es una de las cosas que contribuyó muchísimo a que saliera del boquete esa temporada en la que hacía el programa a veces desde casa por razones sé que se notaba porque mis chistes eran más retrasados iban con retraso y no sé o sea he conocido a gente maravillosa me lo he pasado estupendamente tengo alguien que me escuche todos los desvaríos que se me ocurre a lo largo del día que es un problema muy serio o sea que tengo hoyo en general entonces pues no sé yo todo lo que se me queda de hacer de haber hecho es positivo y que sois todos la hostia y que sigáis así que no cambiéis al final ha sido una vía de escape que hemos tenido todos para esos momentos pero joder otros como vía de escape hacen cosas mucho menos bonitas y mucho menos productivas que esto la fariña por ejemplo o sea yo si tuviese que elegir entre meterme coca o hacer first person gamers si hacía first person gamers por ejemplo un poquito más barato además ya no solo era el hecho de hacer el programa sino también cuando íbamos a subir el FEM esos trayectos en el coche también daban para para muchas veces ahogarnos de nuestros problemas personales era también un poco el confesionario el coche el confesionario de first person gamers teníamos que haber grabado gran hermano person gamers no intentamos grabar una vez el viaje de vuelta en el coche puede ser no me acuerdo yo tengo igual lo he soñado igual me lo he imaginado si os parece bien ponemos el último que ya nos queda uno y luego ya luego ya desvariamos sin tener que preocuparnos muy buenas compis de first person gamers soy Adri de Hot Factory Jet Set Podcast y la verdad hubiese preferido otros motivos por los que tener que hacer este audio porque bueno la noticia de que se acababa FPG pues sinceramente no me mola pero ya desde el punto de vista como oyente y por qué pues bueno porque yo creo que se pierde un gran podcast en el sentido de en cuanto a la hora de hablar de videojuegos pues cada uno puede tener su opinión tirando más hacia un lado o hacia otro pero la verdad es que cuando escuchaba vuestro programa pues la sensación en que tenía era como la de estar escuchando ¿no? a tus amigos vamos a decir que al final siempre se le da esa ese toque que no oyes en otros sitios es decir hay una parece ser o la sensación que yo tengo ¿no? corriente de que cuando tú oyes un podcast de videojuegos un canal de youtube o alguna cosa en la cual estén dando su opinión siempre hay unas posiciones muy marcadas ¿no? prácticamente es no vamos a decir raro del todo pero sí difícil encontrar a gente que digas hostia está teniendo una opinión con la cual está generando un debate o alguna manera de pensar la cual no había oído en otro lado tiene sentido y no están fumándose nada en el sentido de decir son opiniones muy realistas con mucho sentido común y con no sé un toque que a mí la verdad que me gustaba y además de todo eso siempre explicabais muy bien las cosas tocabais temas y los dabais de tal manera que siempre se daban esos datos que por norma general no escuchabas en otros sitios y todo eso se va a echar de menos esos datos técnicos todo ese material sobre el retro noticias mantener vivo el retro por ejemplo ¿no? hay muchos temas que es eso se van a perder con vuestra marcha y yo la verdad entiendo un poco quizás que cada vez y con el paso del tiempo pues no es lo mismo cuando empiezas hace unos cuantos años que tienes mucho tiempo libre lo empiezas con mucha ilusión y muchas ganas pero al final pues bueno por unos motivos o por otros pues la gente pues sus trabajos sus vidas diarias pues se van complicando y al final hacen que sea mucho más complicado pues el tema de pues esa periodicidad o a lo mejor el hecho de de tener que obligarte ¿no? yo también en parte he sufrido eso en alguna época en mi podcast pero bueno la verdad es que a pesar de todo pues siempre estarán ahí todos esos programas que habéis grabado es la gracia del podcast que siempre quedarán para la posteridad subidos al internet y nada espero que en futuros proyectos en todo lo que vayáis a hacer que os vaya de super puta madre socios como diría Super Mario y nada que la verdad me apena pero yo que sé en parte también es un poco acabar un capítulo empezar otro y lo he dicho desde Hot Factory y ese podcast y yo personalmente Adri os mando un abrazo muy grande a todos y no sé espero volver a oíros juntos en algún proyecto próximamente o algún FPG furtivo que vuelva por ahí así que saludos y gracias por todo este tiempo chicos yo quiero hacer un comentario ¿vale? hay una cosa llamada la maldición de Hot Factory y es que sitio al que van o podcast al que van o se despiden a la gente o cierran o se van y solo quiero decir que Adri estuvo hace dos programas ahí queda todo bien pues que bien ya fuera de coñas pero es verdad se lo comentan ellos o sea que madre mía qué casualidad es madre mía si en el chat eso es eso es en mis primeros meses en el chat ahí de coña qué tiempos aquellos primeros meses de FPG cinco añazos ya bueno pues puedo hablar un poco resumidamente de cómo me engancha a vosotros ya hace cinco añitos a principios de 2014 que curiosamente lo conocí gracias a Amara porque hasta ya la había conocido de Twitter interactuando con Bruno que es el actual jefe de Julen en Retro Gamer España poco a poco empezando a interactuar y ya te conocía de otros medios como Zen Games Deuses Máquina o Bad The Gamers me llamó mucho la atención que hablaras muchas cosas de la 16 bits de Nintendo la Super hablando de Illusion of Time el Secret of Mana Donkey Kong Country y ahí bueno leí tus proyectos y justo de casualidad vi que te habían fichado unos tal First Person Gamers y lo que más me llamó la atención es que se hacía relativamente cerca de mi casa así que gracias por eso empecé a engancharme primero escuchando el streaming de URIB FM luego interactuando en el chat conociendo a cracks como Galford Musedom Sondanal Rebusca David Pérez y luego pero el gran salto fue un 9 de marzo de 2014 cuando me animé a llamaros hablando de la muerte de un tal Ken Melville el fundador de la compañía que hizo los Night Trap los Seward Shark y otros full motion video de Mega CD estuviste tú y Fogo en la llamada además de Ibai Ignacio y Darcy porque todavía ni Kyochi ni Notelies no eran miembros virtuales ni verdaderos ni Glosto estaba en el futuro sea muy progresiva esos primeros meses esas locas llamadas en las que coincidimos como la del excavamiento que eran 6 minutazos de llamadas y luego hablando de la Game Boy en lleno por favor míticos product placement de los 90 y eso luego ya hice mis primeras visitas a los programas la comida donde conocí a Julen, Kyochi y Mara y donde nació Lost in Translation los primeros en el japonés en el Sakura en el Sakura que está cerrado ya por cierto hemos sobrevivido al Sakura no sé si os dais cuenta de lo que significa esto pero lo hemos matado también otra muerte más esos primeros meses locos las primeras visitas el primer programa en directo donde me jodí la rodilla y el último programa que estuve en Uribe fue el mítico del Top Banana el 4x9 en el que Darcy y yo hablábamos de aquel malísimo juego de Comodoro Amiga que no se lo recomendaría a mi peor enemigo luego desde la lejanía vi el cambio del búnker de Darkseed y también salieron proyectos paralelos pasados justo dos días después del programa que hicisteis del examen de Mikkel y que no estuve en él pero sí que estuve en la charla famosa de Mara sobre videojuegos japoneses Pitfall Harry o Josep Manel nos fichó a Darkseed y a mí para la página Bandonteca que era una página de videojuegos retroejecutables para correrlos enseguida en Windows mientras Darcy estuvo medio año encargándose del Comodoro Amiga me pasé un año escribiendo de juegos de Mega Drive Master System Mega CD PC Engine y posteriormente otras cosas de Jaguar Playstation y hasta de la Conex Multisystem que fue la base del monográfico que hice en el programa anterior que hicimos a finales de Navidad con Darcy fue una experiencia bastante curiosa y lo que nos ha comentado a mis compañeros que gracias a esta experiencia de FPG en vez de ser una persona pasiva pasando los días libres y fin de ser en el sofá sin hacer nada me ha permitido hacer muchas cosas no solo hacer llamadas coordinar la sección retro también conocer a mucha gente aparte de mis compañeros pues otros oyentes o gente muy cercana como Luise que es ahora el referente en el videojuego retro en Bilbao con su tienda Mundo Pixel o Josep Manel a través de internet que es mi jefe en Abandonteca hice muchas cosas también me animé a potenciar mi canal de Youtube con el tema de los ripeos de vídeos antiguos tanto de videojuegos como del motor que Notelies me ayudó mucho y me pasaste aquel vídeo en édito con spots publicitarios de Sega España sí oye ahí ya sabes la Yonanteca siempre está abierta a todo el mundo y que en la primera semana alcanzó los 2000 visitas a ese vídeo hasta hubo se mencionó joven consolas primero sin mencionarme y luego sin mencionarme gracias a una corrección del director ese fue uno de los grandesitos el vídeo en édito de canal Pirata Sega pues estos 5 que puedo decir más que ha sido una evolución constante primero teléfono luego Skype y desde 2016 en el estudio ya sea en el búnker de Darcy con la torre de Yonan la torre de Yonan tienes una torre tío la torre de Yonan mi torre blanca mi torre blanca que se parece mucho que de noche se parece mucho a los edificios de dataline del Perfect Dark para mí yo creo que el culven ha sido el último año porque hemos tenido cuatro programas casi consecutivos con personas Urnieta cuarto año Neuskalduna tercero Neuskalduncounter y el último de Oh My Game pero obviamente me voy a quedar con el de Urnieta porque ahí conocimos a Patri por lo que los medios por las cosas que hemos conseguido gente que no le gustan los videojuegos que se enganche con nosotros y ahí queda pero voy a ser honesto yo ya personalmente ya quería hacer un formato muy distinto al de FPG algo menos pretencioso más suelto pero tampoco tan caótico y eso vamos a intentar hacer Closto y yo en los directos de Youtube así que si no queda ninguna duda muchísimas gracias Mara por abrir esa caja de Pandora y hacer que me reencuentres y hacer que me reencuentres con mi pasado Parra y no te líes con el presente el resto de compañeros y conocidos muchas gracias por abrirme de todos estos cinco años yo quiero hacer un comentario que me lo acabas de recordar si me había olvidado completamente y era en tu resumen me acuerdo de él señor Pido Compuesto Mara no sé si os acordáis de aquel crossover Comba de Gamers me acuerdo me acuerdo me acuerdo que Darcy estaba súper perdido no sabía dónde estaba me acuerdo me acuerdo que yo era el único en una webcam y que tenía puesto el pony con el metrólice este en Google de hecho Marano también tenía tú no tenías también la cam puesta yo creo que sí y no tenías el gorrito del Fez me quiere sonar oye te están empezando a parecerte el Ipset hay ciertas cosas que sí me acuerdo hay puntos que ciertas cosas que tengo memoria fue muy loco yo me lo pasé muy bien 3C yo escuché ese programa posteriori y no me gustó tanto se notaba que la sección retro estaba dormida pero bueno eso es para gusto para gustos colores no sabía mucho que al final estáis juntos en la misma habitación la mayoría de las veces ha habido ocasiones que no pero claro eso que ahora estamos en nuestra casa y al final aunque nos llevábamos bien pero esa magia que hay de estar todos juntos las risas que te entran te miras como lo que decíamos antes con Ibai que te mirabas y tratabas de despojornarnos entonces eso se pierde ¿no sabes? todo eso que estés con la cámara no es lo mismo que estar todos juntos que eso hace muchísimo se nota un montón esa química en el estudio o en el búnker o en la torre es podcasting aumentado totalmente hace mucho pues eso ya pues por ahora puedo decir game over o no ¿cuánto tiempo nos queda? pues no sé ¿cuánto queréis hacer? no sé llevamos dos yo quería hablar un poquito también igual vamos ya cerrando poco a poco ¿no? sí yo antes de cerrar tenemos aquí también pendiente conductor luego lo leemos luego lo leemos bueno yo también quería contar un poco mi experiencia con FPG y yo creo que aquí me va a acabar emocionando lo siento mucho chicos pero bueno como uno de los fundadores y es verdad al final estuvimos bastante tiempo empezando para el programa oye señor ha pedido compuesto ¿empezamos? ¿no empezamos? bueno si no hasta que un día cogimos y dijimos va venga una grabadora una terraza yo traigo a Manu y a ver lo que pasa y fue el inicio de algo muy bonito muy bonito muy bonito además lo empezamos así a ver lo que dura y bueno yo también lo empecé en una época complicada y ha sido una buena vía de escape lo que más me apena es que bueno cuando me fui del programa cuando me fui a China no me fui bien no fue una buena decisión y dejé atrás mucho y aunque he intentado seguiros he intentado aportar al programa pues obviamente la distancia y todo eso pues no he podido yo creo que teniendo en cuenta que estabas en China o sea que es que no es que te habías ido a Estados Unidos te habías ido a China hiciste mucho más de lo que mucha gente hubiera hecho quiero decir porque lo intentaste mucho me sorprende que no sé que hayas sobrevivido al viaje a China ¿vale? porque lo normal en este caso es no volver y has vuelto y aún así lograste mandar cosas y nos mandabas vídeos o sea yo creo que hiciste más de lo que honestamente te podíamos pedir bueno o sea en ese aspecto no tengas ningún esto porque joder aún así había días que estabas a las 4 de la mañana despierto metido en el Skype sí cuando podía venir cuando al día sí le tienes que trabajar nosotros pero bueno FPG siempre ha sido un bebé para mí porque al final lo hemos hecho nosotros es así por eso siempre cuando viene Manu pues me emociono mucho porque es otro de los papás ¿no? es un bebé con tres papás y luego pues bueno pues muchos más que se han ido uniendo pero bueno siempre me ha quedado un poco la cosa de que bueno nunca me he abierto mucho realmente y ahora que he vuelto para enfrentarme a muchos problemas pues FPG es lo que me va a faltar pero nosotros seguimos aquí claro que sí y también el buro de Jones sí pero bueno es algo que ha estado ahí que estamos haciendo y ahora que es un momento también muy duro para mí pues me va a faltar y me cuesta y me duele la verdad pues yo sabía que me iba a emocionar ay gracias pero bueno además estar aquí siempre para todo sí sí pero bueno es que al final está muy dentro yo sé que no me he abierto mucho bueno pues de algún modo sale pero bueno lo bonito es que al final te quedas con lo con lo importante que te ha ayudado y ahí está ahí queda si nos quitan lo bailado que decían al final eso es lo importante yo también ya que estoy aquí pues quería decir unas palabras me he emocionado hasta yo la hostia y eso que a ver al final la relación un poquito con 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 Euska Digital pues bueno os hemos dado un hueco un hueco que va a ser complicado de 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 llenar porque al final pues bueno yo creo que han sido unos años en los que hemos estado muy orgullosos también de de nuestra parte de lo que de lo que estabais haciendo nos lo habéis puesto siempre muy fácil la verdad porque de hecho los últimos directores ya era la de mira toma guión me has mandado los audios sí están perfectos están perfectos la foto del paquete de Luigi ese momento pasada de historia pero pero los pezones de Mario totalmente entonces la verdad es que es es para para agradeceroslo y para también pues bueno daros la enhorabuena de que habéis hecho algo de lo que yo creo que podéis estar muy orgullosos nosotros por nuestra parte lo estamos y y joder pues a mí también me 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 apena un poco yo también echando la gremilla lo siento en serio aunque ya no esté yo para daros la la actualidad sobre un relay sets muertes y proyectos homebrew y todo lo relacionado con retro tenéis un montón de fuentes simplemente hay que saber buscar las buenas eso es entonces pues pues eso que os sintáis orgullosos de lo que habéis hecho y y que nosotros también pues estamos muy contentos de haber aportado lo que hemos aportado para hacer esto bueno yo por mi parte también decir que cuando empecé con el tema de los podcast yo antes de empezar con vosotros llevaba casi un año en level up pero me hacía ilusión estar en un programa con gente que conocía porque al final Ignacio y y André los conocía desde hace los conozco desde 2005 creo ya hace muchos años que rima más bonita que dice ya que bonito sí 2004-2005 yo creo que es por ahí por ahí sí entonces me hacía mucha más ilusión estar con gente conocida que me lo pasa muy bien con los demás también pero no es lo mismo estar ya con gente conocida amigos y porque tienes otro feeling otro rollo entonces no dudé en unirme a vosotros cuando me lo pedisteis y para mí también es casi casi como un hijo mío porque estuve también desde el principio casi casi lo he visto crecer porque ha crecido exponencialmente o sea yo no me esperaba que fuéramos a durar tanto ni que fuera a llegar a lo que ha llegado esto y que también personalmente me ha ayudado mucho o sea yo soy una persona súper tímida o sea me dices a mí esto hace ocho años y es que no me lo creo porque yo no era capaz de hablar delante de la gente en público o sea yo era de los que salía en clase y me moría de vergüenza a exponer y ahora todo lo contrario o sea que he acabado en mi trabajo dando clase a gente o sea yo no me voy haciendo esto nunca parece que hemos cumplido un servicio público en ese aspecto creo que somos dos me ha faltado hacer un podcast en inglés lo único eso es lo único que me ha faltado pero sí yo que siempre he sido un tío más cortado que la leche de hace tres meses First Person Gamer se ha ayudado mucho a ser menos cortado y luego eso ayudar en momentos difíciles que yo también los he tenido durante estos años unos cuantos y al final entre todos pues nos hemos apoyado hemos salido adelante y algo más quería decir pero se me ha quedado totalmente o sea ya me he quedado en blanco no sé qué más decir comentad vosotros mientras vuelvo en mí porque no que a ver que bueno que o sea yo llevo aquí en Bilbao tres años y medio viviendo y no pasó ni un mes que aún los conocí y me recibisteis con los brazos abiertos nunca he sido fan de los podcast porque me pasa un poco con vosotros aparte que soy una persona muy vergonzosa no me gusta mi voz todas esas cosas pero que que eso que os agradezco que desde el primer momento me recibiesis con los brazos abiertos que que os he conocido me he rido muchísimo con vosotros he discutido también con vosotros a veces y y que en mi caso solo os puedo dar las gracias y que y que que eso que esto no acaba que nos veremos por las calles y muchas gracias por aportar bastante al especial de Dark Souls y al de Kirby y al de Kirby y al de Kirby una puta que no fuera el de Kirby porque estaba entre Asturias y Cantabria pasando el día pero bueno esa es la experiencia clave que se me va a quedar yo recordaré ese ese chocolate del chino con chocolate de la fuente el chocolate y el dolor que tuve por esa noche ay chino y de todo bueno no te preocupes que ahora seguirá habiendo de hecho espera ya que lo hemos mencionado habrá que hacer comida aniversario aunque no haya programa por supuesto y Ñego vendrá también sí debería venir a la comida aniversario somos muchos Ventú 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 a Bilbao si estamos compra una pistola en plan portal pero si aquí tenemos un montón de restaurantes buenísimos si además si Donosti está en las afueras de Bilbao seguro que hay metro o algo si además si esto está en Guipúzcoa muy lejos no puede estar en 2022 se conectará Vizcaya con Guipúzcoa bueno yo creo que la pues ya te avisaremos para que hablemos de tontunas y esas cosas pensad que Casado el otro día conectó las dos provincias como está todo mucho más cerca entonces no será sí sí me acuerdo de lo que quería decir al final era de política seguro no pero no 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 sin más quería decir que que yo me quedo con todo lo bueno porque sí que es verdad que el último año para mí fue un poco plof vale o sea no lo disfruté a tope porque ya estaba un poco cansado de ciertas cosas y me apetecía más otro rollo pero bueno estuve ahí por no dejarlo tirado porque al final sois mis amigos y tampoco quería dejarlo tirado se agradeció mucho hice lo que pude para para seguir aunque me costó pero yo me voy a quedar con todo lo bueno intenté aguantar lo mejor posible y y que eso que os quiero un montón y que que bueno lo disimulaste muy bien en los programas con público qué remedio es que sobre todo el de urnieta te imaginas lo que hubiera sido que estuviese ahí en la mesa pues no sé con las piernas encima de la mesa no quiero estar aquí con gafas de sol con la jugata ay a lo Pablo Escobar pero muchas gracias y bueno yo por mi parte poco más que decir no sé si alguien más quiere comentar sí porque tú no has dicho nada no sé de repente me mira todo el mundo tenemos a Miquel y tenemos a Mara también sí sí Mara por la boca bueno yo yo un poco lo que lo que he dicho antes sobre todo os quiero dar las gracias porque siempre habéis estado ahí para mí con una sonrisa siempre que he querido participar más siempre que no he podido participar tanto siempre habéis estado o sea creo que sois un equipo que tenéis una calidad humana que me parece excepcional sinceramente y y que aunque aunque esto termine ahora mismo estoy seguro de que muchos o casi todos de vosotros vais a seguir con otros proyectos vais a vais a moveros en otros no sé si en otros medios en otras plataformas o o lo que sea pero pero que que lo que habéis conseguido aquí que lo vais a llevar dentro y y estoy seguro de que siempre vais a tener un poco ¿no? de first person gamers allí donde vayáis yo por lo menos me quedo con eso también me quedo con 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 esta con esta experiencia y con esta etapa que he vivido con vosotros quizá un poco más un poco más desde la lejanía pero sí que sí que me he sentido siempre muy cercano y siempre que he venido cualquier domingo siempre ha sido un domingo que me habéis alegrado y que y que sea y que lo paso genial siempre con vosotros o sea independientemente de lo que haya pasado de cómo sea esa semana de de cualquier cosa siempre había como ese pequeño espacio creado ¿no? para que cualquiera que fuera ahí a disfrutarlo habéis tenido una puerta abierta y yo creo que eso se agradece se agradece muchísimo y poco más que os deseo muchísima suerte con todo y y que para lo que necesitéis también que me me tenéis a mí sabéis que soy un hombre un poco ocupado pero pero siempre estoy ahí a golpe de 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 WhatsApp de Telegram lo que necesitéis y que cualquier colaboración o cualquier cosa estaré encantado de por lo menos de escucharla luego ya veremos pero eh encantado no encantado de participar y y y nada que mucha suerte a todo el mundo Mara Mara Bueno y un poquito lo que habéis dicho todos también gracias ¿no? por por darme esa oportunidad porque para mí por lo que decía antes me reitero fueron momentos muy divertidos me lo pasaba genial con vosotros eh ya no solo en cuando estábamos grabando el tiempo de antes ¿no? el la vuelta esa terrorífica de de la carretera que a mí también me gustaba esa esa parte ¿no? de ya más relajado hablando de de cualquier cosa o las veces que quedábamos o alguna comida lo que fuera ¿no? los rostros con vosotros pues lo recuerdo como yo soy como muy bonito de todo tampoco voy a poner que me voy a emocionar y yo sé yo no con nada así que yo sé que no quiero y aquí no tengo a nadie 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 y aquí no hay un abrazo y aquí no quiero ir a nadie y nada pues eso que muchas gracias por esa oportunidad y que y que me alegro que habéis durado tanto porque os lo merecéis ¿no? que la gente os escuchara los comentarios buenos que habéis tenido porque habéis currado un montón son siete años pero hostia si se dice pronto y que bueno lo que también decía a mí que los siguientes proyectos que tengáis que estaremos ahí atentos a ver qué hacéis o simplemente también el comentar por Twitter ¿no? como vosotros también me sigue gustando tener esa relación de poder comentar bueno señor apellido compuesto a las tres de la mañana suele ser los momentos de interacción y bueno lo que me alegro es de seguir sabiendo de vosotros ¿no? y que hoy encima haya podido compartir este rato me ha parecido genial de verdad o hablando de tontunas pasadas y presentes en Twitter que solemos hacer o tal ese y que además siempre nos va a ser datos tan correctos ya sea oír por Twitter en cualquier sitio de verdad que se va a echar de menos el tener una persona yo lo sigo teniendo por Twitter y por varios por redes sociales pero vosotros no vais a tener esa guía constante esa agenda con vosotros como decía apellido compuesto pero las tontunas van a seguir por ahí las tontunas siempre siempre eso es lo importante y nada muchas gracias pues nada cerramos ya aquí el programa ¿no? si no queréis leer el burruso este lo leemos para venga vamos a leerlo para para que no acabara de forma tan triste desde que había cambiado el idioma del móvil y todo bueno no tenemos cabecera ni nada de Lost in Translation Lost in Translation perfecto y hoy en este último Lost in Translation de de algún tiempo vamos a hablar de conductor ruso lanzadera conductor del autobús de Rusia Sattel es un gran acompañante increíble experiencia magníficos gráficos y conducir estos grandes autobuses por la ciudad y disfrutar de este simulador realista y un juego emocionante como conductor del autobús de Rusia con su deber consiste en el transporte de pasajeros entre las paradas alrededor de la ciudad más que transporte pasajeros más que usted puede ganar usted puede comprar los autobuses más potentes desde su ganancia experimenta la emoción de sentarse detrás del volante de un vehículo de transporte y ser la siguiente mejor conductor de autobús este simulador controles pondrán a prueba tus habilidades de conducción y estacionamiento y desafiar a dar lo mejor definitivamente va a amar a la emoción de las carreras de un autobús por la ciudad punta en la carretera y conducir a la velocidad del rayo es emocionante para conducir un vehículo y rociada alrededor de la ciudad regate alrededor del tráfico y llegar a su destino punta de parada a parada y disfrutar de la diversión de ser el conductor de un vehículo mejor conductor y aparcamiento juego de simulación para la joven adolescentes y personas maduras que les encanta jugar juegos de carreras vez en sus dispositivos de teléfonos inteligentes el juego tiene cuatro autobuses diferentes tour bus autobús de lujo de alta velocidad autobús de dos pisos y metrobús juego flechita 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 gay conduce el autobús para el pasajero siguiendo el punto red en el mapa espere a que el pasajero para entrar en el autobús coloque el acompañante siguiendo el verde punto en el mapa conductor de autobús conducir los pasajeros por la ciudad autobuses estaciones autobús city conduzca a los pasajeros a través de gran ciudad supercharget drive bus con motor afinado y potente grito de pasajeros siéntete en el asiento del pasajero y unidad reloj desde su punto de vista estrellita 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 características estrellita 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 3d completo grande urbana ciudad del medio ambiente 20 emocionantes niveles bienes 4 potentes grandes autobuses frescos recoger y dejar a los pasajeros a su destino correcto mapa para toda la ciudad hermosas animaciones emocionantes misiones difíciles encuentran a ciudad de medio ambiente 3d los diferentes ángulos de cámara que le dan más control sonido de fondo increíble para mejorar su experiencia de juego en la ciudad de tráfico vehículos autobuses camiones y autos tienes un tiempo limitado para despejar sus misiones que así sea más rápido posible horas de juego precaución no lo descargen precaución no lo descargen cáncer de sida horrible horrible horrendo no pasco le ha costado arrancar pero la segunda mitad ha sido muy buena oye para entrar el bus metro ese también con el con el metro y de este con el amigo de con el amigo de de no el de luigi es de de están haciendo pajas al aire pues nada es que me encanta como expresión pero tienes puesto a la cama entonces no sabes hacer así en fin pues nada dicho esto nos despedimos ya muchas muchas gracias a todos ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y nada nos escuchamos pronto y solo me queda decir una cosa que you've just been game over game over game over insert coin insert coin insert coin yay ooooh 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 ooooh